Pues bienvenido chicos, buenas tardes a todos y pues vamos a comenzar, déjenme ver si ya está Mario por acá. ¿A quién estoy? ¡Ay Mario! ¿Cómo estás amigo? Muy bien ¿y todo? Bien, todo bien, qué gusto, qué gusto que estés acá. Qué nervios, me puse de nervios que no se podía iniciar la aplicación y dije ¿cómo es posible? Bueno, han sido ocho minutos además, no pasa nada. Sí, no, nunca, siempre lo abro en punto y justo mira, cuando voy a hacer mi broche de, mi cierre de broche de oro, nos pasa esto Mario, qué barbaridad. A mí ya me gusta llegar a 10 minutos tarde. Pues Mario amigo, te agradezco infinitamente que estés con nosotros chicos, con ustedes Mario López, en este momento tenemos 17 y sumando. Con ustedes Mario López, pues bueno, una emoción enorme que estés aquí con nosotros Mario, te agradezco muchísimo este tiempo que nos vas a regalar esta entrevista y que bueno, que el objetivo es que te la pases muy bien y que compartamos estos minutos, ¿de acuerdo? Ahí voy. Eso, ah mira. Ok. Eh, saludita. Eso. Mario, esa foto que tienes ahí atrás parece mucho que es Pipo Villanueva, se parece como desde aquí. Es Pipo Villanueva. Sí, no, no te creo. Sí, creo que te lo acerco. No. Ah, mira. Es Pipo Villanueva. Ja, ja, ja. Tengo ahí que me cuida y me protege. Más respiración. Muy bien Mario, muy bien, pues vamos a comenzar esto de verdad, estoy muy emocionado, creo que todos en el grupo estaban muy emocionados por esta información y pues bueno, por todo lo que se viene amigo, pero vamos a comenzar Mario. Te agradezco esto infinitamente y pues bueno, esta creo que no hay entrevista que no empiece así, pero va a ser curioso, siempre es como hay que ahondar, ¿no? Y ver cómo, cómo es con cada artista. Fíjale. Mario, ¿cómo, cómo fue tu inicio en la magia? ¿Cómo es este primer acercamiento, el primer coqueteo, el primer instante en donde se cruza la magia en tu vida? El primer, la primera vez que se cruza mi vida fue de pequeño, tendría 5 o 6 años y es la primera vez que mi tío, bueno, no un tío, tío, bueno, un pariente de mis padres que sabía hacer trucos y me enseñó, bueno, no me enseñó, o sea, me hizo 4 o 5 juegos y yo nunca había visto magia. Y bueno, pues se quitaba el dedo, hacía así. Maravilla. Y esa fue la primera vez que yo vi magia. Y el primer coqueteo fue, yo tendría, no sé, 18 años o 17 o algo así. Y un amigo del, un compañero de clase y amigo mío, un día vine y me mostró un juego. Y yo no sabía que se podía aprender la magia. Yo pensaba que o nacías con superpoderes o no. Y este tío un día llegó y me hizo un juego. Y digo, pero si tú ayer eras un idiota como yo, ¿por qué hoy? ¿Por qué hoy sí? ¿Qué te ha picado? ¿Qué ha pasado esta noche? ¿Qué ha cambiado en ti? Sí. Y esa fue la primera vez que yo entendí que la magia se podía aprender. Y un tipo, yo flipé con el juego y me explicó cómo se hacía. Y flipé con el método también, de lo simple y de lo barato que era. Y ese fue el coqueteo. Y a mí me lo enseñó, yo luego me fabriqué un gimmick igual y estuve jugando con él. Y ya, pues, vinieron los juegos, las barajitas de cartas, los libros, los vídeos y ya está aquí. Listo. Ahora, ¿tú de qué parte específica eres de allá de España, amigo? Yo soy del sur, de Andalucía. Andalucía, ok. Digamos, es una zona... Te pregunto esto porque geográficamente, así como está España, Andalucía, al estar tan al sur, no está cerca como de Madrid. Y esto es donde estaba como el auge de la magia, ¿no? Como tal. Sí. Bueno, Madrid es como el punto más álgido. Aunque realmente en cada provincia se encuentra un grupete de magos, sobre todo, a lo mejor no generaciones muy grandes, pero sí de gente joven que empieza y arranca. Y arranca muy fuerte. Y en cada provincia hay un buen grupete de gente con la que charlar, con la que comentar cosas. O sea que, en verdad, casi todas partes en España, casi todas las provincias o casi todas las ciudades tienen un buen pequeño núcleo de gente que es súper interesante. Claro. Y además está como bien... Bueno, en Madrid se concentra como el... Vamos, porque está la SEI, por la historia, por todo esto, ¿no? Pero sí, cada ciudad allá en España sí tiene como su ícono de la magia, sí, y de los grupos. Yo la época de Madrid, como Madrid, de la SEI, de Ascanio, de Juan Tamarí, de Camilo Vázquez... Yo eso no lo he vivido. Yo llegué un pelín más tarde que eso, ya se había pasado un poco. O sea, bueno, ya no estaba eso tan potente, digamos. Sí que siguen ahí, o sea, está la gente, es de los núcleos más grandes de Mago. Pero yo no viví esa época de Madrid, de las noches de Madrid, yo eso me lo perdí un poquito. Y yo, cuando empecé, empecé en Granada un par de años y luego me moví a Barcelona. Y en Barcelona, sí que... A nivel círculo mágico, ahí está el AMIC, que es donde está Gaby Parera, Joaquín Mata, ahí se ha jurado, bueno. Un montón de gente súper divertida y que sabe mucho. Y son con ello un poco los que viví tres cuatro años de sociedad, de quedar todos los martes, de ver... Ok. Ahora, tu estilo es muy... es único. O sea, el estilo de Mario López es único como tal dentro de este abanico de la magia en general, ¿no? Porque España, como la catedral de la magia, pues tiene todas sus vertientes, ¿no? Sí. Pero el estilo de Mario es un estilo único. Esta pregunta es como muy interesante porque tú debes de tener alguna referencia en específico. O sea, ¿cuáles son tus principales referencias mágicas, en cuanto a magos, libros y tal? Pero quiero entender cómo es que estas referencias influyen en el camino que después decide tomar Mario López como tal. O sea, a nivel... la verdad es que... no sé quién fue el que me despertó la chispa en hacer lo mío. Ok. En España y en todo el mundo todos leemos los mismos libros y todos leemos los mismos vídeos porque el acceso es el que hay. Todos tenemos acceso a lo que queramos. Bueno, ahora, yo cuando empecé a hacer magia empecé con Luis Arza, con Granada. Y él sí... y él es de las personas que, bueno, que justo estaba iniciándome y él era severo, bastante severo, con preguntarme por qué hacía eso y cómo me sentía haciendo lo que hacía. Era como las preguntas más recurrentes por su parte. Yo le mostraba un juego y decía, ¿y por qué hace eso? Porque la gente hace la ambiciosa, Luis, yo qué sé, o aprender la ambiciosa. Y le decía, ¿para ti te gustan las cartas? Y digo, ¿tú es mucho? ¿Por qué de mierda haces con eso, no? Entonces, él fue muy crítico conmigo y a mí me encanta que haya sido así. Y creo que era la primera persona que me dice, tío, vea lo tuyo y trabaja tus cosas y busca tu rollo. Porque al final esto va de eso. Va de... todos somos únicos. O sea, que luego lo muestres en escenario o no, mira, pero sí que cada uno tenemos nuestras miserias, nuestras virtudes. Sí. La cosa es explotarlas y encontrarlo con lo que está a gusto. Y luego yo pienso eso, que Luis Arza, conjuntamente también un poco con Luis García, que en aquella época Luis García ha bajado bastante a Granada y yo me juntaba con ellos. Y son dos tíos críticos, dos tíos severos, inteligentes, listos, que buscan cada uno su camino. Y yo creo que eso me influenció bastante en yo tener ganas de buscar lo mío, ¿no? Ok. Y luego influencia en España, pues es que, bueno, estás rodeado de maestros, tanto a nivel técnico y a nivel teórico. Y filosófico incluso. De las que más, pues, Ascaño, aunque no lo parezca, pero sí que, bueno, toda la nomenclatura y todos los términos del modo de estudio, pues, influye. Porque si no, por Ascaño directamente es por cualquiera con el que nombre. Ya sea Gea, Kiko Pastur, Gaby, Javi Benítez, al que nombre ha chupado de él. Y yo he chupado de ellos, pues, Ascaño me llegan directamente en cualquiera que toquen, ¿no? A Juan Tamarín le pasa lo mismo. Luego ha sido a nivel de relación más personal, pues, sobre todo Gaby Parera. Cuando yo descubrí la ficción y a mí me sedujo mucho. Yo, en verdad, como mago no me veo haciendo trucos, pero sí buscando esta lógica mágica que me ayuda a esconderme detrás. O sea, de yo poderes no quiero tener, pero sí quiero buscar momentos mágicos, por así decirlo. Me estoy aplicando un poquito mal, pero... No, está súper bien, porque al final, pues, claro, o sea, tú buscas definir un estilo o crear un estilo único, ¿no? En base a todo este cúmulo y este colectivo de estar rodeados. La tendencia, por ejemplo, en la magia española, a pesar, lo hemos visto a lo largo de las entrevistas, a pesar de tener como estos pilares, ¿no? De Juan Tamarín, Arturo de Ascaño, Gaby. O sea, todos estos pilares no es como que sean homologados, ¿no? La generación de magos, por ejemplo, tu generación. Cada uno toma su estilo, ¿no? Sobre todo es mi generación, se nota mucho. Sí. Se nota muy mucho. Y también pienso que las generaciones mayores tenían menos influencia. O sea, eso estaba... La mayoría de magos, pues, chupaban de lo que hacía Juan, porque se veía en tele todos los días, porque estaba ahí y era como ni presente, ¿no? Entonces, mucho ha cogido ese estilo de presentación. Yo también, bueno, mi generación también. Pero nosotros, como tenemos más donde chupar, pues, cada vez esa ramificación se va haciendo un poquito más grande. Y, bueno, yo por lo menos ahora, mi mayor influencia realmente son mis colegas. Ya no tanto los maestros, sino para mí la mayor influencia son el grupo de mi generación con el que me junto. Ya sea, Pipo Villanueva, Luis Olmedo, Fernando Figuera, Jaime Figueroa, Miguel Muñoz. Estas gentes son con las que yo converso y con las que yo les digo, oye, ¿qué pensáis de esto? Pues, una mierda, bueno, ya está, oye, ¿qué pensáis de esto? Pues, no sé qué. Y luego también me interesa mucho la generación joven, saber dónde están ellos. Y también tengo allí un par de personas, con Rubén, con Fer y con alguno más, que siempre intento, bueno, ¿en qué estáis? ¿Qué tramáis? ¿Qué está pasando? ¿Qué hay de nuevo? Y ahora mi mayor influencia son ellos, dentro del mundo de la magia. Claro, porque al final es como esta competencia sana, ¿no? Este círculo de estudios sano, esta competencia sana, donde están todos, o sea, se están jalando, ¿no? Por eso es justo, yo lo digo en todas las entrevistas, ¿no? La Catedral de la Magia como tal es España, pero justo porque tienen esta cadena de compartir conocimiento, de estarse impulsando, motivando y tal, ¿no? Que las generaciones, por ejemplo, las primeras, ¿no? Por decir, las bases. Sí. Las bases, y van jalando generación con generación, ¿no? Gea, luego viene tu generación y las nuevas. Y cada generación que va surgiendo, pues viene revolucionada, porque viene con la base, más con los aportes que están haciendo las generaciones que siguen, ¿no? Sí. Ahora, de tu generación, ya nos comentaste, y todos son genios, ¿no? Pipo, Luis Olmedo. Aquí el más tonto estás en doble list, ¿bien? Sí, sí. Ahora, Mario, tengo curiosidad por esto, porque tu estilo de magia, pues ya, como lo sabemos todos, es único, ¿no? Pero algún juego que tú creas que sea tu preferido, de estos juegos que te toquen las fibras. Yo, por ejemplo, tengo un juego en específico, ¿no? Cuando veo el juego de René Lavant, no se puede hacer más lento, lo puedo ver cientos de veces, y las mismas cien me conmueven, ¿no? Me gusta, me gusta mucho, ¿no? ¿Tú tienes algún juego en especial que tenga estas características, que te toque las fibras, que sea de esos juegos que los veas cientos de veces y no pase nada? Sí, mucho. ¿Alguno que tuvieras que elegir? Es que me cuesta mucho decir uno solo, ¿eh? ¿Te puedo decir tres? Dime tres. Por mí mejor, así tenemos más... Yo, por ejemplo, a Fresh Caps, ya sea este vídeo antiguo en blanco y negro en el que hace las cinco cartas rojas y luego hace el juego de la sal, yo ahí puedo volver las veces que quiera, que siempre es como la primera... Bueno, no la primera vez, pero sí que siempre estoy cómodo viendo ese vídeo y me puedo hinchar a verlo, ¿no? Estar de fresca sería uno. Luego el acto de Cardini también es un acto que me chifla. De ver. Y luego en tercer lugar pondría un montón. Ahí pondría otro. De hecho, mira, este tipo de juegos que son, te digo, que te causan esta sensación y muchas veces no es necesario que tú los tengas en tu repertorio, ¿no? Pero causan esta sensación. Uno de los que también es de mis favoritos y lo puedo ver cientos de veces es tu acto de... de Físima, del cigarro. Sí. Es una locura. Es una locura ese acto. Platícanos un poquito de este acto. ¿Cómo surge? Yo ya te escuché en algún momento en Tapalpa cuando nos lo contaste, pero para que los demás también quede registrado esto. Pues... Bueno, yo estaba... A mí me... La mejor con cigarros es... Los cigarros son los primeros elementos de los que me enamoro y de los que me doy cuenta que enamorándote del elemento se sacan más cosas que estudiándolo a fondo. Solo si estudias porque tienes que estudiarlo. No sacas tanto que si te enamoras de él locamente entonces es como que tú es más fluido, ¿no? Como que la enseñanza viene sola, como que tú la aportas a él, él te aporta a ti. Como que hay una simbiosis más linda. Y el cigarros es el primer elemento con el que me enfrico y con el que estoy ahí a tope. Y... Y dio la maravillosa casualidad de que... Luis Arza, este mago de Granada con el que yo empiezo, era muy amigo de Dúas, un mago de Ceuta, que... es un loco creativo. El tipo no se dedica a actuar, o sea, no es profesional de actuar. No le gusta mucho, yo creo. Pero sí que tiene obsesión por crear, crear y crear y crear y crear. Y en uno de los encuentros que hicimos en Granada que él vino, me mostró el cigarro. Dice, mira, tengo un cigarro que lo pone aquí y hace así y el filtro, mira, y hace así, y mira, mira. Y digo, tía, que guapo, déjame. Y nada, lo cogí, jugó un ratito y digo, pero si te lo pones en la boca y... empecé a jugar y en 10 minutos salió la rutina. Yo no he cambiado nada de esa rutina, lo único que le añadí fue lo del petardito al final, porque no tenía un final para eso. Pero salieron todos los pases, el de pedir, pues bueno, todos los pases salieron en 10 minutos y... O sea, fue como una epifanía. Yo descubrí eso y fue como... una explosión en 10 minutitos y ahí se quedó y la rutina está tal cual. Yo no la he vuelto a tocar, sí que he ido aprendiendo acting, ritmo, pausas, hacían redacción con el público, pero a nivel método y estructura, eso en 10 minutos salió y así se ha quedado. Y justo... Perdón que te interrumpa, Mario. Claro. Justo esta parte de que nos dices enamorarnos del elemento, claro, esta rutina salió como tú lo dices, así fue como una revelación, ¿no? De, ah, el cigarro y de ahí, pues, todos sabemos en qué terminó esa historia, ¿no? Pero se me hizo muy curioso cuando te vimos ahí en Tapalpa en la conferencia que diste allá y me gustó mucho y se me hace muy importante tu proceso creativo, amigo, ¿cómo es este proceso creativo para ti? ¿Cómo lo llevas a cabo? ¿Cómo es que llevas a cabo el proceso creativo para cualquier rutina? La verdad es que hay como varias... Hay varios puntos a los que atacar, hay varios métodos, digamos, que no son métodos en sí, o sea, no son métodos que yo utilice para... Voy a utilizar esto y seguro que sale una cosa buena. Realmente no pienso que un método creativo sirva para eso, sino que cada método creativo o juego creativo sirven para... para adiestrar o para... para ejercer el cerebro. O sea, por ejemplo, lo que yo utilizo, lo que más utilizo aquí en la mesa que está siempre llena de trastos, pues siempre hay un extraño. Tengo ahí las cartas, las monedas, no sé qué, no sé cuántas, no sé qué. Y ahora, si yo quiero trabajar con un mando de control, de que puedo mover la carta sola o si quiero jugar con esto, me lo dejo aquí. Y ahora empiezo a trabajar sobre el elemento de tu. ¿Para qué sirves? Para controlar cosas. ¿Vale? ¿Para qué más? Pues a lo mejor para... Bueno, ahí hace un estudio de para qué sirve ese objeto. ¿Cómo ve la gente ese objeto también? La gente, ¿qué piensa de ti? Al final lo que hago es intentar buscar una relación de amistad con esa persona, igual que sea un colega. Oye, ¿quién eres? ¿Dónde vienes? ¿Quién eres? ¿Dónde vives? ¿Qué haces? ¿Qué te gusta? Pues igual. Y luego yo le explico, hostia, pues mira, a mí me gusta esto, tengo estos amigos. Mira, mis amigos son las cartas, las monedas, los cigarros. ¿Quién te cae bien? Pues los cigarros. Pues venga, vamos a hacer algo entre tú y los cigarros. Nos juntamos los tres y montamos algo. Ahí está. Y un poco lo que a mí, uno de los métodos que más utilizo es eso, es dejar ahí un objeto, darle un poco de amor durante un tiempo para conocernos mejor y ya se queda ahí. Pero ese no es el proceso creativo. Eso es simplemente me lleno la cabeza de cosas que a él le gustan, cosas que a mí me gustan y cosas y puntos en común que podamos tener entre el objeto y yo. Y si eso está latente en la cabeza, luego durante el día a lo mejor voy caminando por la calle y de repente y se te cruza el cable y dices, coño, el mando con esto, va, y va para casa y curra. Pero en sí, los juegos no suelen llegar durante el proceso creativo, o sea, durante el juego creativo. Llegan cuando quieren. Y justo, mira, justo lo curioso que haces es esa parte de decir, bueno, estoy en la, tengo el elemento, me voy a familiarizar con él, lo estudio, veo toda la forma que se puede tomar o todo el jugo que le puedo sacar a este elemento y ya como dices, o sea, solo es conocerlo y ver a tus alcances con el objeto y ya posterior a, en algún momento va a llegar la chispa cuando lo asocies con alguna otra cosa o con algo más. claro, sí. Eso, yo creo que ningún juego bueno surge de un proceso creativo, o sea, surge de un juego. Es decir, pues mira, que si coges este objeto y este objeto y pones una lista de efectos entre medio, te va a salir un juego. Te va a ser un enunciado y luego ya persigue ese juego. Yo creo que ningún juego bueno nace de ahí. Ahora, sí que, si tú nunca has hecho eso es más difícil que un día se te ocurra una asociación rara como eso. Ahora, si tú en tu casa juegas a eso, si dices, venga, voy a jugar a poner una lista de efectos y dos objetos y voy a ver todos los que hay. Pues se te abre la mente un poquito y dices, hombre, no es tan difícil crear un enunciado de un juego o crear una presentación o crear lo que sea. Otro día voy a jugar a mezclar, no sé qué. Entonces, esos juegos lo que hacen es que crean conexiones por aquí arriba y facilitan que luego durante el día por combustión espontánea surja la idea buena. Claro. O sea, igual que con las cartas. Si tú, hay muchos ensayos que no son ensayos. Yo tengo la baraja en la mano y voy haciendo abanico, vas rifleando, vas mezclando. Ahí no estás ensayando nada, pero estás familiarizando a la mano con ese objeto y la mano aprende de peso, aprende de postura, aprende de cómo la mano y el objeto y las cartas se interrelacionan, cómo se agarran, cómo se cogen y luego cuando haces el doble lib, todo eso ayuda. Cuando vas a practicar una técnica nueva, todo ese proceso inconsciente ayuda a lo otro. Claro. Aquí piensas lo mismo. Si tú en casa, en vez de estar con la baraja a la mano, está una libretita apuntando ideas, ninguna va a ser buena, o sí, a lo mejor de la casualidad que sí, pero lo más seguro es que no salga ninguna buena, pero que en el futuro, ¡pum! Cuando descubra un objeto nuevo, va a ser más fácil que de repente llegue una idea. Claro. Si alguien te dice, toma un cuchillo, y dices, un cuchillo, nunca había visto esto. Y ya de repente, como tú ya has jugado, cada vez que coges un objeto, te esfuerzas en buscar su mundo, pues luego tú llegas más fácil y te coges un objeto y de repente, ¡pum, tum, tum, tum! Hay como una lluvia de ideas y alguna se cruza. Claro. Y al final, el hacer esta práctica con diferentes objetos de manera constante, te da esta explosión en el cerebro para decir, ok, puedo hacer esto, puedo hacer esto, y ya sale lo demás, ¿no? El cerebro ya sabe cómo se juega eso. Justo. Es como eso, no sé, bueno, es como ensayar un músculo para levantar pesas o como, pues tú levantas pesas todos los días y cuando luego tienes que tirar a la canasta, pues llegas más lejos. Claro. Pues aquí es lo mismo, yo hago pesas con el coco y luego cuando tienes que buscar una idea o no, la idea llega. Igual que el balón entra, pues la idea llega. Lo mismo. Sí, correcto, Mario. Ahora, eso que un poco daño lo de procesos creativos para sacar juegos buenos, eso no. O sea, de ahí, o sea, sí que sirve, o sea, sí que salen muchos juegos de estudio, un huevo de juegos de estudio que te van a servir a resolver problemas, aprender a resolver problemas, a tener un, a tener un, ¿cómo se dice? Bueno, a tener un sitio donde ir e intentar llegar a esa meta, ¿no? Entonces, hay dos ideas que salgan, son buenas para ejercitarlas, para jugar, para resolver todo eso. Pero las buenas, las personales, creo que llegan en el momento los que estás despistado. Cuando menos te lo esperas, la idea, ¡pum! Se cruza. Pero justo para que llegue a este chispazo de idea, y es importante tener este proceso, como dices, creativo, porque en este proceso creativo llenas un ejemplo, ¿no? Vamos a verlo así, es como llenar toda la casa de muebles con el proceso creativo, ¿no? Y en el momento que llegue la idea, pues ya entras y ya está todo amoblado, ya sabes para dónde dirigirte, porque ya está todo el elemento, ¿no? Y a todas las herramientas para que eso ocurra. Justo es, justo es. Ahora, claro, tu proceso creativo es completamente diferente al de los, como dice Merpina, al de los mortales normales, ¿no? O sea, tu proceso creativo es distinto. O sea, no es nada distinto, porque luego hablo con gente y hacen más o menos lo mismo. Ahora, el caso es, si la búsqueda del proceso creativo es la de encontrar un juego bueno. Yo lo único que pienso es que ahí está el error. O sea, estas cosas que se venden como como libros que solo leyendo el libro parece que vaya a encontrar ya una mina de oro. Pienso que eso es mentira y gorda. O sea, o un taller de creatividad o un taller, yo a veces lo hago, pero anuncio de que de ahí no va a salir ningún juego bueno. Lo único que va a salir es tu cerebro un poco más educado para que otro rato salgan ideas. O sea, la idea es tomar herramientas no para crear juegos sino para, bueno, ya lo hemos dicho, lo que estoy repitiendo. Ahora, yo me refiero igual a que, por ejemplo, las cosas que creas, ahora todo lo que hemos visto en el nuevo proyecto de Milagro, todo lo que estás subiendo y todo lo que estás sacando ahí, yo a veces lo tengo que repetir varias veces pensando en que por ahí hay algo extraño y cada cosa que haces es más loca que la anterior y más revolucionaria y más, o sea, básicamente, hoy estás como en el mundo mágico en general como Mario López, el mago que está revolucionando lo que está haciendo con lo que haces, ¿no? Porque al final con una moneda, ¿no? Con el humo de lo que hiciste con el humo hace poquito, cosas de ese estilo que son súper potentes y es como de, ok, ya está marcando una diferencia Mario en este momento con la magia que se está haciendo ahora, ¿no? Y bueno, también yo subo un poquito de vídeo, o sea, si te enseñas en la papelera, vamos a ver lo que ves que, bueno, claro, para llegar a unos buenos pues ahí se quedan muchos en la papelera, muchos, muchos, son muchos, ¿eh? Y dentro de una misma versión también hasta que llega ya a fina, yo con este del humo también no estoy contento, por ejemplo, pasa que es una manera también de ya relajarte con él y luego ya tratarlo de otra manera. Claro. Después de subirlo me digo, hostia, esto tiene que haberlo hecho así, pero llevo dos semanas bloqueado, con como mierda esta cosa. Claro. Que también me hace de psicólogo un poco lo del este. Pero sí, la búsqueda es, no sé, cada uno tiene su inquietud y cada uno tiene sus cosas. Hay gente que le tira la presentación y hay presentaciones que son brutales, hay gente que le tira la técnica y las técnicas que son geniales, hay gente que le tira más el efecto en sí y cosas que son brutales a cada uno a su rollo y a su mundo y ya está. Claro. Ahora, tú tienes algún juego de tu repertorio, lo debes de tener, estoy seguro, que es como tu mejor creación. Lo que tú consideras es tu creación, tu bebecito que vas cargando. ¿Cuál consideras tú que es la mejor creación que has hecho para ti? No sé, te diría lo del humo porque como es lo último pues estoy enamorado de eso. Es lo último que estoy, pero no sé, de las cosas que más satisfacción me han dado pues son las cosas con los cigarritos, sin duda, porque eso es lo que me han abierto el mundo, con una carta de presentación un poquito, entonces siempre lo he llevado, si es algo que he llevado a decir, mira que tengo aquí, qué bonito. Sí, sí. Y algo así, sí, la retirada del filtro y la del cigarro a la nariz son de las dos cosas que más alegría me ha dado. Pero realmente para mí lo mejor casi siempre es lo último, por eso, porque como le estoy poniendo esfuerzo, energía y dedicación y amor a esa cosa pues me lo tomo así y si no es lo mejor tendría que serlo, porque si no, no puedo quedar en lo que hice hace ocho años. Claro, claro, sí. Claro, tú te vas enamorando de cada nueva creación pero sí, sí es como de, bueno, tienes como un cierto cariño especial por los cigarros porque es como el parteaguas de lo demás, ¿no? Pero no es tanto por el juego, no es tanto por la construcción, es más por por la vida que he pasado con él, o sea, es más por las experiencias que he compartido, que hemos compartido juntos, porque me ha dado a teatro, porque me ha dado a comer un montón de tiempo, porque, bueno, hay ahí, o sea, si tuviese que analizar a nivel los juegos y las cosas y a nivel vida externa, vida interna, trampa, que es lo mejor, por decir, como un juego de magia, no sabría decirte, que no hay que ser, o sea, te hablo desde el corazón, de decir, bueno, con el que más amor tengo es por este, por la relación que hemos tenido, lo que más, sí, Yo me acuerdo mucho de, bueno, te puedo decir que nunca había visto un juego donde me dolía el estómago de la risa, no me podía dejar de reír, cuando hiciste el juego del posellito, que le decías, este, no, sí, es una locura, eso es una locura, ojalá que ahora en la conferencia que vamos a montar puedas hacer eso, es una de verdad, y yo se los, luego se los platico a colegas, así, y no, o sea, no sé cómo explicarlo, ¿no? Ese tipo de cosas, de dónde salen, cómo surgen solamente, pues bueno, como dices, familiarizándote, haciendo, ¿no? La mayoría, la mayoría de abuelas mágicas casi siempre vienen de fuera de la magia, porque si te quedas en la magia, al final todos acabamos hablando de lo mismo, claro, si yo solo hablo de los libros que leo, de las técnicas que leo y de los magos que conozco, pues, nos quedamos ahí dentro de una habitación, como decía Gaby, no, la magia es como una habitación de, de, de manicomio, pero con la, con el acolchado por fuera, para que no entre nada, ¿no? En vez de, por ejemplo, el acolchado, para que no entre ni, para que no haya como, yo, es verdad que la que te sale un poquito, pues hay maravillas por ahí, a nivel concepto, a nivel expresión, a nivel metáfora, claro, yo me imagino este juego del, hola, hola, es un juego leyendo un libro, que no, o sea, no te imaginas, es un libro de Neil Gaiman, que se llama American Gods, y dentro del, dentro del libro, hay como un cuento pequeñito, y cuenta que, o lo, va bien si lo cuento, sí, 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 bueno, no el cuento, sino la historia, dice que, que un abuelo, vivía en un pueblo que hacía muchísimo frío, muchísimo, muchísimo, de los pueblos que más frío hace en el mundo, y un abuelo le regala a su nieta una trompeta, y en Navidad, entonces la nieta está súper contenta, coge la trompeta, sopla, y no sale nada, y no suena, y entonces como la niña se pone a llorar, y la abuela coge la trompeta, y se cabre, y dice, va, y la guarda en un cajón, y luego cuando llega la primavera, y entran los primeros rayos de sol a la habitación, la trompeta se descongela, y sale el sonido, entonces el sonido, claro, el aire de la niña se había congelado dentro de la trompeta, estaba sin salir, y cuando se encaló, salió el sonido, y me pareció precioso, y dije, bueno, pues, quiero hacer algo con esto, con esta idea, con que el fuego se revele en un momento en el que no te la espera, con que cuando yo esté haciendo otra cosa, pase eso, y ahí pasa un poquito con lo del mensaje, que yo dejo el mensaje, y luego sin querer le doy, y suena más cuando yo no quiero, una aproximación a esa idea, pero al final, las ideas buenas, casi todas son robas, adaptadas, son porque adaptas, mi búsqueda no es que nadie diga, anda, mira, como el cuento de la trompeta de American God, no es que la gente identifique eso, pero sí, o sea, sí inspirarme en ese pequeño conceptito, lo que, lo que esconde el cuento, lo que hay en ese pequeño cuento, ah, coño, que la cosa estaba ahí guardada, y luego, cuando menos se lo queda, sale, voy a buscar algo que tenga ese sabor. Claro, y aquí retomamos el estudio del elemento, ya habías estudiado previamente el elemento, el pocillo como tal, y dices, bueno, pum, llega la chispa, ah, pues aquí puedo meter esto, ensamblo, y ya, lo demás es historia, ¿no? Perfecto, Mario, y está súper bueno, ojalá que, chicos, algún día puedan ver este juego de Mario, es una locura, yo me moría de risa, ya no me quería reír, porque no podías ni respirar ya de tanta risa que tenía en ese momento, o que fue una locura. Está buenísimo. Es divertido, sí. Sí, es muy, muy divertido. Ahora, Mario, un poco jugo de mentalismo que hago, y mira cómo. Sí, es muy bueno, muy, muy bueno. Ahora, Mario, en el punto que estamos ahorita, bueno, la situación mundial nos ha orillado a, no, nos ha orillado, nos ha mostrado un nuevo camino, un nuevo sendero, que es este, ¿no? El de la comunicación digital, la tecnología y esto, ¿no? Es lo único rescatable de la situación actual, por así decirlo, que nos acerca, ¿no? No nos imaginamos nunca en un momento, decir, estoy en una entrevista con Mario López, ¿sabes? O sea, es como este acercamiento, pero, la tecnología y la magia como tal, tiene dos vertientes. Una tú ya la estás explorando, que es lo de los videos en Instagram, y subir tu show digital, y estas cosas, ¿no? Pero tiene dos vertientes, como te digo. La primera, ¿cómo ves la magia a futuro en relación con la tecnología? Tú que ya estás ahorita, digamos, haciendo como esta incursión en este ramo, ¿no? Esa sería la primera. Pues... yo, desde mi punto de vista, como la veo, o sea, sí, para mí, la veo como está, como está ahora. O sea, yo no me veo haciendo un... no me veo haciendo un show, no me veo haciendo un show en internet, live, porque no... bueno, no sé, me faltan herramientas todavía. Entonces, mi punto de vista va a seguir como está, vídeos de un minuto, en los que yo... a mí me encanta eso, a mí lo del minuto me fascina, lo de poder concentrar ahí todas las pequeñas cosas que tiene un juego y poder meterla ahí, a mí eso me fascina. Ahora, pienso que va a dar, que va a llegar a mucho más. O sea, que al final, bueno, pues igual que disfrutar de un programa de televisión, se va a poder disfrutar de un show en vivo o de una obra de teatro en vivo, o cosas así. El otro día, con alguien lo hablaba y escuché a Ricardo, Ricardo de Mística, Ricardo de Magia Estudio, de la tienda aquí de Madrid, y dijo una cosa preciosa, y es que estuve viendo un show de un mentalista, no sé cómo se llama, se me ha olvidado el nombre, de un chico de Madrid, bueno, no me acuerdo, y dijo una cosa que fue brutal, dijo que el espectáculo, la mejor manera de disfrutar ese espectáculo, realmente era en vídeo. Y lo que yo he visto ahora mismo de espectáculos, en todos pasa que dices, esto en teatro o en directo es mejor. Y te queda esa sensación, es que el medio todavía no está estudiado, es que faltan herramientas, es que faltan miles de cosas que el teatro te da y esto no. El final, o sea, yo cuando escuché esto dije, claro, es que ese es el camino, o sea, ahí es donde hay que apuntar, a que la gente sienta que esto en teatro sería peor. O sea, que la mejor manera de disfrutar dicho espectáculo, lo que vaya a hacer es a través de la pantalla, sentado en tu butaca, comiendo unas palomitas, pero en casa, o a donde cogo los colegas, como sea. Y llegar a esa sensación, creo que es complicado, supongo que, o sea, no sé si va a llegar o no, pero ese sería el fin, ¿no? El que la gente sienta que no hay ninguna carencia en el show, que lo que están viendo es perfecto para dónde están y para cómo están. Y ya pues, bueno, todo tipo de cosas, desde el juego con la cámara, con las luces, con que tengan que teclear cosas, con que tengan que replinar el asiento para un juego, yo qué sé, que entre las cosas que tengan que entrar, pero que los sabores sean los adecuados para, o sea, para que este medio se sienta como que es el adecuado, el idóneo, el perfecto para ese show, ¿no? Claro. A mí no me vale, lo que veo muy triste es coger un show de teatro e intentar adaptarlo aquí. Eso pienso que eso, que va a mermar por algún sitio, va a, hay gotera, no, no da. Yo no voy a ser, no voy a ser el cabra camino ahí porque no me interesa lo más mínimo ahora mismo. Claro. Pero pienso que ese será el futuro, en show, no de una hora, a lo mejor, también yo pienso que el tiempo de show cambiará, serán más cortitos, serán cosas como 30 minutos, 40, en casa es fácil que... Sí, distraerte, ¿no? Sí, entonces veo más como, eso, como show de 20, 40 minutitos, con cámara y pensado estrictamente para la cámara. Claro, y al final porque tal vez la... Al final tal vez la concepción que hay en cuanto a meter la tecnología es porque, claro, imagina todo lo que hay atrás en una sala de teatro, en un foro, en una presentación en vivo y lo quieres trasladar, toda la inmensidad de eso a este espacio, no, es imposible. Eso va a mermar. Claro. Imposible que sea bueno. Claro, entonces tendría que ser al revés, ¿no? O sea, se tendría que deconstruir y salir de este espacio y de aquí, del núcleo de esto, abrir, ¿no? Esto, expanderlo ya, pero no al revés. Hacer un estudio del espacio escénico, Exacto. Pero no tanto de, o sea, no tanto de lo que tú tienes, sino de dónde está la gente. Pues la gente no está en una butaca atendiéndote. Correcto. Está en su casa con sus hijos correteando, con el arroz en el fuego y dicen, bueno, que me voy a los huevos el mago, voy al fuego a que se me quema la comida. Sí. No. Entonces, claro, hay que hacer un estudio de tú de dónde estás, de dónde te mira la gente, en qué momento, en un espectáculo de magia, desde que la gente compra la entrada, tú ya puedes estar, claro, ya puedes estar sembrando, puedes estar ahí, desde que la gente está haciendo cola en el teatro, tú ya puedes estar sembrando, desde que la gente entra y alguien acompaña a su butaca, tú ya estás sembrando. O sea, cuando el show empieza, tú ya sabes un poquito, o tú ya puedes haber creado, en dónde está en la mente el espectador, dónde lo tienes, si lo tienes ya cautivado antes de tú salir. Claro. Ahora, si el show empieza a las siete en Zoom y la gente le da a las siete en Zoom, no sabes de dónde está ese tío. Habrá uno que acabe de salir de la ducha para el borno, habrá otro que... Sí. Entonces, claro, cómo controlar todo eso, cómo ir afianzando cosas, cómo poder poner a todo el mundo a la par, o a lo mejor no es necesario, pero sí hacer un estudio exacto y que sea gratificador para saber de dónde tú jugar, tanto a nivel tú donde te pones y la gente de dónde mira. Sí, es correcto. Es correcto. Ahora, justo como lo dices, o sea, es como apenas estamos iniciando en esta parte, pues es como, bueno, ir haciendo todo el estudio y todo esto que mencionaste, seguro que, vamos, los que vayan a incursionar en el método, en este método de hacer este tipo de magia, van a aventarse una tarea monumental, porque es pensar en ellos y en la persona que está del otro lado de la pantalla, ¿no? Va a ser una cosa, una cosa loquísima. En Instagram, o sea, lo que yo vengo haciendo, yo he hecho ese estudio y sé, o sea, yo ahí tengo mi herramienta. Claro. Y sé dónde está la gente. Me refiero, veo a mis amigos y veo yo cómo funciona y veo a la mayoría de gente cuando recurre a Instagram y cuando echa sus diez minutitos viendo un vídeo. Entonces sé más o menos dónde están. Y para un minuto que van a estar viéndolo, sé la atención, cómo se puede variar, cómo no, si van a pasarme o si no van a pasar. Entonces estudio mínimo lo he hecho y luego también en casa pues sé lo que quiero ofrecer. Voy a dar un telón de fondo pero prefiero que esté Pipo y la pintura, o sea, que no le gusta el juego que diga, coño, ¿sabes Pipo? No le entretengo hasta que llegue al efecto, no sé. Pero para un minuto sí lo tengo más o menos controlado, aunque sigo aprendiendo y sigo aprendiendo, pero bueno, yo he sacado ya mis normas, mis reglas y sé cómo tiene que ser, qué tiene que pasar para cautivar a la gente y que aguanten al segundo cuarenta que es cuando va a llegar el efecto. Claro, correcto. Pero bueno, ahora de eso, para 20 minutos, una hora, una hora y media, pues ya hay tela, hay mucho que tocar, que rascar y que no hay que abrir caminos, claro, o sea, no sé, hasta que aparezca el Copperfield de aquí, pues nos faltan 30 años, hasta que venga el tipo, bueno, a lo mejor antes, porque esto va a estar rápido, pero a lo mejor hasta dentro de cinco años no va a llegar el show y el personaje que diga, este tío lo petó en la historia de la magia por hacer esto. Claro. Tenga un tipo que tenga todas las clases, todas las herramientas de chupar de gente, yo creo que van a pasar tres, cuatro años mínimo. Sí, sí, correcto. Ahora, esto en cuanto al camino de la difusión, del arte como tal, como la magia en llegar a la tecnología, pero la otra vertiente que te decía, Mario, es justo la tecnología pues nos sirve como cuchillo de doble filo, ¿no? Una es para nosotros comunicar y la otra es que, pues, actualmente todo está a la mano en internet, ¿no? O sea, si tú buscas un tutorial, una revelación, lo que sea, justo todo está en internet. De hecho, el que surgiera esta iniciativa de las entrevistas de compartir una experiencia es aprender en base a sus conocimientos, a los años que tienen ustedes andados en el camino, a los escenarios que han pisado, los magos con los que se rodean, todo esto, esta experiencia acumulada que ustedes como artistas o superhéroes que yo les digo, lo que ustedes tienen es, claro, una experiencia brutal que está acumulada, ¿no? Pero, por eso es que no tocamos revelaciones, juegos y demás, porque, sería como redundante cuando ya existe todo esto, digamos, en el internet como tal. ¿Qué opinas de esta situación, de este, no sé, revelación masiva de efectos, por así decirlo? Por un lado, o sea, yo por un lado lo encuentro super sano y pienso que así es como crece esto, realmente, tanto por poner herramientas al servicio de la gente y por mi parte como vendedor o creador de contenido, digamos, cuando yo pongo algo a la venta es porque necesito espacio en mi cabeza para algo nuevo. Yo no me voy a decir, vale, esto fuera, que la gente lo disfrute, que saquen sus conclusiones, que hagan sus cosas con esto, que yo ya necesito irme a otro sitio. Entonces, como cerrar un capitulito, esto ya va allá y ahora ya otra cosa. Luego también luego también está la parte esta de negocio, que también ves muchas cosas que no están hechas con amor o no están hechas con otro amor, sino que es puro negocio. Es decir, bueno, pues que necesitamos siete juegos semanales y hay que poner siete billos de descarga, aunque sea un truño, me da igual, hay que ponerla. Ese exceso que no cuida la calidad y no cuida el amor, eso sí me molesta un poco más porque no está aportando nada, a la comunidad mágica. Y también lo que estás poniendo es, bueno, cosas ahí en un mercadillo para poder venderlas. Eso me seduce un poquito menos, pero que cada uno comparta su experiencia, ya sea sacándole pasta o no. Monetizándola. Monetizándola o no. Monitorizándola. A mí eso me gusta, que se comparta y que esté al acceso de todo el mundo también. O sea, la piratería, ahí me seduce que esté. No la piratería que sacan pasta, pero que esté mis vídeos para descargar gratis en cualquier sitio, también me gusta que estén. No que otro las venda más barato para sacar, para que se lucre de ellos, pero que estén al acceso de todo el mundo poniendo Mario Love pre-tutorial, ahí me da igual que estén. Claro. Y sí, es una parte porque ves que hoy en día está muy candente esa situación en todas las redes sociales, ¿no? Yo no revelo por el bien de la magia, por esto y por otra, y al final, lo hemos platicado en todas las entrevistas y creo que todos concordamos en que la revelación no es mala porque motiva justo a generar más, a ser más creativo y no va a ir un pasito, un pasito, ¿no? Por ese lado es buena, ¿no? Cuando se revela con el afán de mejorar, no cuando es con el afán de solo revelo por revelar y destripo un juego y lo hago pedazos, ¿no? Sí, bueno, yo también realmente, sí, la verdad que estos días mucha gente ha estado ahí detrás de ellos de no revelar, no se revela, yo no sé, yo no en mi guerra. Claro. Y ya qué sé, yo es que no quiero gastar energía en eso, en decirle a la otra, oye, no reveléis que esto hace mal a la magia, yo me voy a preocupar de hacerle bien. Claro. Mi energía está en poner buenos juegos y que la gente que lo vea diga, coño, pues esto la magia mola. Sí. Y habrá quien tenga interés por aprender y quien no, está. Hay gente que ha aprendido viendo mago y gente que ha aprendido viendo tutoriales, oye, cada uno que haga lo que quiera, pero yo no voy a poner, no voy a mal a gastar energía en eso, ni, ni, pienso que no es mi guerra. El día que hagan campaña de decir, hay que ensayar más los trucos, yo ahí me meto. Sí, sí, correcto. Hay que ensayar más y hasta que no esté bien hecho, no se exponga. Porque también en vez de directo, que claro, es que en directo es muy difícil, controlar que no salga bien, que no salga mal. Yo los vídeos que pongo pues los grabo 100 veces, hasta que no sale la toma buena, ojalá me saliese a la primera, pero claro, no, pero sí, en ese aspecto, o sea, lo otro, bueno, que la quiera mal cuidar, que la mal cuide, pero si, pero por lo menos que estamos, la gente que tenga cosas buenas que sacar y que tenga cositas que, pues cuidar lo máximo posible, que salga bien, grabatelo 100 veces, hasta que eso quede de puta madre, que estés contento y orgulloso del material que vas a sacar. Y eso lo hace bien. Y el que lo vea, se va a enganchar a eso, va a decir, está brutal, me encanta, quiero ver más. A lo mejor hay gente que dice, quiero saber cómo se hace, pues que encuentre el sitio de donde se hacen cosas. También, yo me imagino, o sea, si yo veo un vídeo de fresca, y ahora pongo, tutorial fresca, alguien que me explica el secreto de las cinco cartas, no me está explicando lo que yo he vivido. Claro. Me está diciendo solo, o sea, yo creo que la misma persona que busca el tutorial dice, es ilusión, prefiero ver trucos a ver esta mierda. es que no hace justicia, o sea, un tutorial malo, bueno, sí, o sea, he dicho que no contenta a nadie. Claro. Si bien, es un juego muy bueno. Si te has visto un juego a un mago, has visto un juego mal hecho, con un pañuelo, lo que sea, yo que sé, con 50 tutoriales, quizás te satisfaga. Pero si te has visto un vídeo hecho, de puta madre, donde el personaje del mago es la hostia, donde el juego es la hostia, donde todo lo que la acompaña también, cualquier tutorial de YouTube te deja, te deja. No, inclusive, inclusive Mario, perdón que te interrumpa, no solo es eso, va por ejemplo, por decir algo, habrá quien haya buscado tu rutina del cigarro de campeonato, y cuando lo ve y dice, ah, ok, se hace así, se preparan su cigarro y todo esto, y cuando lo hacen, lo pueden hacer mil veces, van a poder, van a saber la mecánica, pero va a estar vacío esa parte, inclusive hasta cuando lo compres, cuando compres el material, por ejemplo, tu material, el de López, que ahí viene explicado, lo ves y dices, ok, se hace así, y lo practicas y dices, sí, claro, pero ahora no lo tengo que hacer como Mario, porque lejos de, no lo vas a poder hacer así, le tienes que dar, ya lo sabes hacer, bien, ahora, hazlo tuyo y hazlo a tu manera, no solo es imitar la mecánica de cómo se hace. Sí, me refiero más, o sea, magos que busquen juegos de otra gente, tutoriales, yo, por ejemplo, yo nunca había hecho el bastón bailarín. Sí, y ayer estuve buscando tutoriales de cualquiera que me lo explicase, pero es que no sabía cómo iba, pero bueno, porque buscaba un fin, buscaba eso solo, que ya sabes, ¿dónde coño se ponía el hilo para que eso baile bien? No sabía cómo iba. Pero bueno, o sea, que un mago que busque tutoriales está bien, pero un profano que no tiene ni idea de un truco, o sea, porque supone que los que estamos, los que la gente quiere proteger son a los profanos, ¿no? Si un mago busca tutoriales, le voy a que busque lo que quiera, sabrá qué información busca. Depende de la información que tengas, esa magia hará, ¿no? Pero se supone que no queremos proteger con al profano para que el profano no encuentre los secretos por ahí libremente. Correcto. Y ahí es donde yo voy, que si un profano busca, por ejemplo, cómo se hace lo del cigarro, va a decir, ya está. O sea, este tipo ha cogido aquí, lo ha pintado por aquí, por aquí, y... Pues vaya. Claro. O sea, que... se va a sentir mal, va a decir, va a decir, ah, coño, qué guay, pero luego va a decir, bueno, no sé, eso que se va a sentir y va a dejar de hacerlo. Correcto. Con uno más, con un tutorial más lo que vea, ya está. La cosa es que me voy a ir explicándolo con amor y que lo hayan copiado el vídeo y lo hayan puesto ahí y que digan, pues esto es la óptima. A lo mejor el tipo siente eso. Correcto. En el vídeo este del cigarro en YouTube hay gente que en los comentarios lo explica, ¿no? Pues tiene... Bueno, cada uno dice sus cosas, ¿no? Pues el ticto se mueve de arriba abajo. A ver, tiene dos caras. Es un tubo con algo con un peso dentro. Cada uno dice su movida, ¿no? Y es divertido que los que aciertan, hay gente que les contradice abajo. ¿Cómo ser así? Pues no ves que aquí hace esto y... O sea, que hay gente que la pelea ahí, que literalmente quiere saber, pero no que sigue... A mí me da igual que sea y que se haga y al final, bueno, cada uno nos pone en su sitio. Y lo de ocultar el secreto, o sea, vamos muy tarde para defender que tenemos superpoderes, ¿no? Pienso que la época del superpoder ya ha pasado, y si la gente sabe que hacemos trucos, pues magnífico. Más valor van a dar a lo que estamos haciendo. Claro. No sé. Pues ahí está. Ahí está la respuesta, chicos. Ahí está, Mario, la respuesta. Y, pues bueno, la siguiente. Pasamos a la siguiente, Mario. En el punto donde te encuentras actualmente, en este momento donde está parado Mario López. Ya, me encuentro en un punto que me voy a quedar sin batería. ¿Sin batería? Sí. Dale, yo te espero, yo te espero. ¿Acompañar un momento? Pues ahí estamos viendo su maratón de Mario, ¿no? Cómo va corriendo. Lo tengo. En mi casa no se fuma. Eso, sí. Vale, ya estoy. Entonces, esa es como tu guarida de entrenamiento y de magia como tal, ¿no? Este es el santuario, un sitio donde, bueno, un sitio para arte, para la música, para la pintura, para bailar un rato, para hacer magia. Sí. Guay. Está buenísimo eso, Mario. Te decía antes de que te quedaras sin batería y ver el punto donde no queríamos estar. En el punto donde actualmente se encuentra Mario López, en este momento, ¿qué sigue para ti, amigo? ¿Cuál es el siguiente paso, la siguiente meta, el siguiente sueño? ¿Qué es lo que sigue para Mario López? Espérate, contesto en un momentillo porque esto no funciona bien. Ahora, ya está. Lo siguiente, pues... No sé, yo la verdad que estoy súper contento de esto y ahora, en la búsqueda. cada vez ahora cada vez pienso que los juegos también encuentro un momento que, por así decirlo, casi de madurez mágica, si la palabra vale, ¿no? Pero que el criterio hacia juegos pues lo tengo cada vez más severo, sé lo que me encaje y lo que no. Y solo eso, como estoy mucho más crítico conmigo mismo, me gusta mucho donde estoy porque no todo lo que veo me vale, no todo lo que saco me vale. Entonces, ese afinamiento, esa búsqueda personal desde los juegos que voy haciendo últimamente, pues me seduce mucho porque hay mucho inconformismo que antes casi todo valía. Como que fuese un poquito original, todo valía. Y ahora, si realmente no... Si no me queda bien, digamos, si la corbata no aprieta y si no queda esto ajustadito, es como que no estoy a gusto. Me gusta mucho ese punto. Y luego, eso a nivel juego y luego, bueno, a nivel la magia, como la magia que también me gusta aportar mis cositas ahí dentro, pues estoy un poco intentando... Bueno, un poco subversivo pero huir un poco del imposible, ver qué pasa si... Que no se debería, ¿no? Pero a ver qué pasa si el imposible no está tan presente en el juego y lo que priman son otros sabores y ver qué pasa si a los juegos le faltan trocitos. Ahora últimamente estoy un poquito con eso. Si quieres, si quieres lo tiendo un poco más o lo dejo aquí. No, no, no. Sí, sí. Por mí, por mí, dale. No nos tenemos... Escucharte está... Es más experiencia y es más contenido. Tú no... Tú expláyate, no hay tema. Vas a tener que ir por otra cerveza, creo que. Sí. La... La última cosa que me estoy tirando, por ejemplo, es intentar meter la magia un arte del tiempo porque sucede en el tiempo, ¿no? Se desarrolla en el tiempo igual que el teatro o en la música. Y, por ejemplo, el arte del espacio sería la escultura o la pintura o la fotografía. Un poco un cachito de tiempo pero ya ocupan un espacio y están ahí y no se mueven y no hay un desarrollo, ¿no? Hay alguna escultura que es bueno, que sí, que son instalaciones pero de normal son... No depende del tiempo. Y la búsqueda de los juegos que estoy haciendo ahora mismo, que no son para publicarlos, son más para hacerlos en directo y bueno, pasar un poquito ahí. Eso, es cómo trasladar, cómo intentar cambiarles esa cosa, la magia, que no es un arte del tiempo sino hacer la arte del espacio. O sea, que en vez de hacer juegos, pues en escultura. ¡Guau! Donde no importa cuando la pilles, la escultura va a estar ahí para cuando tú la veas. Sería más como instalaciones mágicas con una persona que está detrás. O sea, la figura del mago no quiero que desaparezca. Pero, bueno, eso es lo que ocupa mi mente últimamente. Y va a ser una locura porque volvemos otra vez a retomar un concepto que ya existe y revolucionarlo, ¿no? A algo que está surgiendo de ahí y que va a marcar una nueva, tal vez, tendencia o un antes y un después a lo que... Si sale algo bueno, sí. Seguro va a salir algo bueno. viendo todo lo que has hecho en estos días y sí, va a salir algo buenísimo que también parte del... Claro, aparte, me imagino ya en un nivel en el que ya lo manejas tú también, por ejemplo, profesional, ya a estas alturas. Claro, de que va a salir algo bueno, va a salir algo bueno, pero ahora con la situación de la cuarentena y todo esto, imagino el tiempo que debes de tener ahí para sacar... O todo lo contrario, ¿no? Que dices, bueno, ya estoy tanto tiempo acá que no sale nada, o sea, no hay como mucho contenido, ¿no? Yo es que ya vivía en cuarentena antes, es que a mí la vida no va a cambiar un picho. Claro. La verdad, menos los días de trabajo, o sea, al menos las veces que viaja, que viaja de España o por España, que suele ser una semana al mes, no es más, el tiempo de vida en casa, yo me dedico a mi familia, a mi huerto, a estar aquí en casa y los ratos que no tengo nada que hacer, pues juego. A las noches son para la magia y el día es para la familia. Y sigo haciendo lo mismo, salvo algún día que vengan amigos a casa, o que vaya a casa algún colega, pero si no... A mí no ha cambiado mucho. A mí me viene un pueblo pequeñito, que no es una ciudad, que vaya a haber teatros todos los días, ni vaya a haber conciertos. O sea, que el tiempo tengo casi el mismo. Pues ahí está, entonces justo esto nos da una muestra de este proceso que tienes constante con la magia. ¿Por qué es que has hecho estos aportes tan grandes en estos últimos años a la magia como tal? Te dedicas a fondo en esto. Ahora... Yo las dos o tres horas de sentarme un ratito y a ver si sale agua del pozo, las dos o tres horas la he hecho casi todos los días. Ahora, Mario, por ejemplo, ya viendo esta forma que nos acabas de explicar en tu forma de ver la magia y de vivir la magia como tal, ¿encuentras algo que no te guste de ser mago? No de la magia, sino de ser mago como tal, de la profesión como tal. ¿Algo que no te guste? Ya. No me he imaginado. Y no sé si quiero encontrarlo. No, también es válido. Si dices no hay nada que no me guste, eso también es válido porque no encuentras algo que no te guste tampoco es que lo tengas que encontrar a fuerzas. Si no lo quieres encontrar pues está de lujo. No sé, no es que no me gusten, pero cosas que no le encuentro ningún sabor o no me aportan muchísimo pues son algunas actuaciones que tienes que hacer por llenar la hucha, digamos, ¿no? bodas, bautizos, comuniones que algunas veces tocan. Que si te dedicas a ello es brutal, pero yo no tengo material para eso. Yo no podía a una boda hacer lo del humo porque me decían qué mierda este tío. de modo que no hagas el bastón bailarín, pero no. Es de esta mierda. Y hay veces que te toca hacer, bueno, cosas que no me gustan es que a veces me llevan a algún escenario o algún tipo de gente con la que yo no me codearía porque veo que no encajo en esos sitios. Y hay veces que me ha tocado hacerlo por profesión, digamos, adentro de la profesión del mago, pues me toca darle la mano a un hijo puta que no se la daría en la vida. Ok. Me toca guardar la cara y decir hola. Sí. Pero si no, nunca le hubiese dicho hola ni hubiese dado la mano a esa persona. Entonces, esa hipocresía que te obliga alguna vez el business, por así decirlo, ya sea de lo que menos me seduzca. Pero no, luego lo demás, bueno, las cosas que me dan la magia me fascinan y me maravillan. No sé, ¿alguna vez ha habido alguna pequeña rencilla por esto de esto es mío, esto no es mío, esto no sé qué, o alguna cosa así, ¿no? Que tampoco me ha gustado mucho, alguna, bueno, batalla de gaña o de ego, de decir, bueno, ¿qué es esto? ¿qué es? Y tampoco me seduce mucho, porque, bueno, es un sitio en el que no quiero estar, no sé, pero bueno, la mayoría de cosas tienen que ver con negocios casi siempre, o sea, la que, con la magia, no, con el, con lo más, con el, a nivel mago mío, no, pero a nivel profesión, en el que pone una cosa y dice, no, esto es mío, y dice, bueno, yo sabía, a mí se me ha ocurrido también, tío, eso no me gusta, o, bueno, luego tener que ir detrás de alguien para que te pague, pues tampoco es divertido, o tener que, yo qué sé, cuando tus colegas se convierten en gente con la que también hacen negocios, tampoco es muy divertido, hay que tener las cosas muy claras para que, para que eso no acabe de una manera feota, que yo ya lo, o sea, a mí no me ha pasado mucho, ya he tenido un par de escambiantes y ahora entonces lo intento manejar bastante mejor, pero saber que una cosa es un negocio, otra cosa es amistad, eso también es súper importante, y saber separar un momentito tu persona del tipo que va a hacer un negocio, como si fuese un fontanero, pues tienes que arreglar la casa del rey, pues bueno, te ha tocado ir, yo qué sé, nunca he salido allí, pero hoy me ha tocado, pues bueno, ya está, y ya son las cosas que menos. Claro, que al final son como los insabores, como bien lo dices, que no le encuentras este gusto, los insabores de actuar en un lugar donde no estás cómodo, donde la gente con la que te relacionas, no que te relacionas. No es que no me guste, que luego me encuentro ahí en ese sitio y digo, pues me lo he pasado bien, yo qué sé, no es que me lo he pasado mal y que sea un truño, no sé, pero sí que, bueno, te pone una tesitura que no la buscas, ¿no? Claro. Y te llega por la profesión misma. Listo. Pues ahí está la respuesta, Mario. Ahora, aparte de la magia, ¿practicas otro tipo de arte? ¿Sigues otro tipo de arte? ¿Qué más has involucrado en esto? Sí, bueno, pintar me gusta, me gusta mucho. Hace cuatro o cinco años siempre había pintado, pero hace tres añetes por ahí le dedico más tiempo y me seduce mucho. Yo creo que siempre intento estar con alguna cosa nueva entre manos, por ese siempre aprender cosas porque te educa el cerebro también, ¿no? Te pone, no sé, si nunca has cogido un pincel, pues aprender a cogerlo es importante. O sea, te educa las manos, te educa en sensaciones, en movimientos, por las pinturas fascinantes, depende de si es acrílico, o si es acuarela, o si es óleo, que es un mundo ahí que me seduce mucho y te educa en cosas, no sé. Luego, no sé, la pintura me gusta mucho, ahora toco el clarinete y la trompeta, estoy con ellos también, por aprender también a que los dedos se muevan, a soplar, a respirar, y luego cosas que me molen mucho, pero que no trabajo, o sea, que en casa no lo hago, pero el mundo del clown y del mío, pues es de las cosas que más me tiran. Que sí que las hago actuando, pero no es algo que yo practique en casa o que lea el libro o que me informe, sale más de natural. Sí que hago el payaso cuando estoy con amigos, pues intento cada diez minutos hacer alguna broma, ir practicando cositas, ¿no? No veo que se cansan y ya paro, pero eso siempre está ahí. O sea, ese aprendizaje no es tanto, no es tan introspectivo como lo puede ser la pintura o la música, que es más tú solo practicando cosas. Lo que es el payaso del niño, pues lo juego más con colegas, incluso con mis hijos. Ahora estoy flipando con ellos de inventar cuentos. No he inventado un cuento, pero me parece brutal el poder inventar una historia y encima con ellos los niños tienen esto de que por mala que sea te dicen papá, me cuentas el cuento de los calcetines y dices, venga. Tienen que pasar por el mismo cuento cien veces hasta que se cansen, hasta que no te inventes otro. Y es muy divertido porque es como si es un juego de magia en el que vas cambiando cosas, en el que ah, ya se rieron de esto, pues voy a ver qué pasa si ahondo aquí. Ayer conté el tipo este que, bueno, también a nivel guión de cuento me seduce mucho y aprendo muchas cosas realmente. O sea, que no sé. Claro, al final estás generando como, no sé si se ha correctado el ejemplo, pero es como, estás como cultivando, ¿no? diferentes áreas para en el momento que lo tengas que aprovechar también, porque todo esto al final es conocimiento que tú estás generando para usarlo en un futuro, en futuras rutinas, en futuras X o... La búsqueda no es esa, ¿eh? Muchas veces hay esta gente que dice, no, pero yo es que esto es para la magia, para que luego, yo no lo hago para la magia. No. Me refiero, yo la pintura la hago para la pintura porque me gusta. O sea, lo que pasa, lo que sí o sí pasa es que se cultiva la persona. Entonces, el mago, o sea, la persona que mañana, cuando yo mañana me ponga a hacer juego, sé algo de pintura que ayer no sabía. Entonces, sí o sí modifica a mi persona, pero no es que yo quiera, no es que yo aprenda pintura para la magia, o no es que yo haga un curso de clown para ser mejor mago. Yo eso no, en la vida, y pienso que así no funciona. Así es el fin. No porque no vas a estar a tope por lo que tienes que estar. Claro. Otra cosa es que tú quieras cultivar tu persona, quien tú eres. Eso está magnífico. Pero búscate cosas no que le ayuden a la magia, cosas que a ti te molen como persona. No tienen que ver con la magia, tienen que ver que a ti te gusten. Y si tu persona crece, si tú cultivas tu persona como el 70% de un juego de magia, bueno, no sé si eso está correcto o no, pero como un 70% más o menos de magia es realmente la persona, el que está detrás, pues sí o sí eso va a crecer en tener más sabores. El de ayer no sabía tocar la trompeta, el de hoy sí. A lo mejor no hablo de la trompeta en todo el juego, pero ese tipo sabe un poquito más que ayer. El de ayer no sabía hacer arroz con pollo y hoy sí sabe. Pues yo no voy a hacer una rutina hablando del arroz con pollo en la vida. Pero sí que esa persona sigue creciendo y sigue y bueno, es sana y está activa, está receptiva a las cosas, no sé. Claro, y al final empiezas a generar, yo me refiero a no que lo vayas a usar a la magia como tal en un futuro que vaya encaminado para allá, sino que vas teniendo herramientas que en algún momento puedas coger sin problema para usar para X, ¿no? Pero no que ese es el camino, sino tienes herramientas. El pintar, pues obviamente estimula, ¿no? Esta parte de creatividad, de diseño, de encontrar simetrías y cosas así. El dibujo, ¿no? Como tal. La escultura, pues igual, la cosa manual, ¿no? La música, encontrar el tiempo, el tempo timing de una pieza y demás que después ensamblas y puedes coger esta herramienta para llevarlo a la magia como tal, ¿no? Buscar un ritmo, ¿no? Es por ahí más o menos la idea. Al final, lo que más tiene que influir en un juego de magia que tú hagas es tu persona. Correcto. O sea, la mayor influencia de un juego es tu persona y al final es tú el que se pone detrás. Entonces, si o si hay que cultivar a la persona, pero pienso eso, o sea, que, bueno, yo muchas veces la gente me dice, bueno, yo muchas veces he escuchado, oye, para la magia ¿qué me recomiendas? ¿Cursos de clown? ¿Cursos de...? Para la magia, magia. Sí. Lo que me voy a recomendar es pues magia, si lo quieres hacer es magia, aprende magia. Ahora, ¿para ti? ¿Para quién tú eres? Pues tú sabrás. ¿Te gusta el clown? ¿Has visto algún payaso y has dicho yo quiero hacer eso? Vale, pues si lo has sentido, tira, tira, hace un curso ya. Correcto. Porque muchas veces esas preguntas como tiene doble filo, lo de ¿cuáles son las artes que han influenciado a tu magia? Es que no es así. ¿Qué te ha influenciado? O sea, ¿tú persona con qué se ha enriquecido? ¿De dónde has tocado? ¿Qué te motiva? ¿Qué te maravilla en la vida? Guau. Pero el otro camino está bien también porque, bueno, quiere decir que le tienes cariño a la magia y quieres que ella crezca y la quieres tratar bien, ¿no? Y te sacrificas haciendo clown cuando no te gusta el clown. Eso habla muy bien de ti, ¿sí? Pero no creo que sea el camino bueno. Está súper genial esa frase de si te gusta la magia, pues haz magia. Enriquece la persona como tal, cultiva a la persona y que florezca algo de ahí, ¿no? Si lo vas a usar para la magia, dale. Todas cosas que a ti te gustan. No pienses en la magia. Y si tú haces lo que a ti te gusta, la magia ya... Y la magia sale de ti. Sí. Pues mejor que te hagas gusto con tu vida, con lo que tú haces. Que durante el día tengas tres o cuatro actividades que digan, fú, es que voy al cine porque me encanta. Lo que darle de comer a las palomas me chifla. Y lo de... Ya está. Y hablarás de eso. Eso al final transpira. Claro. Pero si vas al curso de clown diciendo, bueno, voy a ver si saco algo para la magia. La parte sería curiosa de decir, bueno, voy al curso de clown para ser mejor mago. ¿Dónde? ¿No? Voy a hacer un trabajo a la nevera. Yo también ya me quedé vacío, pero bueno, yo... Tengo la computadora, no la puedo llevar cargando así. Entonces... Bueno, en lo que vas por... Ah, ya está, ya vas a ver. Ah, pues tiene una nevera muy cerca ahí, Mario, ¿cuál? Sí. Importante que la nevera y la música se encuentran cerca. La que sigue, Mario, a ver. Este es interesante. ¿Cuál marcarías, qué momento marcarías en tu trayectoria que nos indicara, ¿no? Que fuera para ti el parteaguas para decidir ser Mario López? O sea, ¿cuál fue el momento en tu vida que dijiste, ya, quiero vivir de esto, quiero hacer esto toda mi vida, quiero ser Mario López como tal, no quiero encaminar esto por aquí, ¿no? ¿Cuál fue ese momento, amigo? Yes. Pues... Ha habido dos momentos, así, uno que recuerde, quiero decir, hostia. Uno fue muy tonto haciendo un juego con... en casa de Luis Arza, a su casa, vive en un pueblo muy pequeñito y todos se conocen y un día y un día vino un colega ahí a su casa y yo llevaba dos días allí haciendo dos días, dos semanas yendo a casa de Luis a leer de su biblioteca y a practicar el juego y a aprender, ¿no? Y un día vino un albañil y me dijo, venga, haz un juego, no sé qué. Y yo le empecé ahí a contar el juego este del billete que se queda en equilibrio con la monedica aquí y que puedes quitar la mano, el juego ese. Pues yo estaba con una rutina de eso, que no sé de qué polla hablaba, pero ese día empecé a hablar como de... Me metí en su mundo y empecé a hablar de albañil y de... Bueno, parece que si te haces un andamio y si tiene que... Pues tiene que estar nivelado porque si no, no se queda recto. Entonces quitaba el dedo para hablar de eso, ¿no? Bueno, no sé. Y... Para mí no fue tan importante pero luego cuando se fue el hombre este Luis me dijo otras cosas que me motivaron a saco como diciendo, tío, esto que acabas de hacer hoy no habla ni del truco, ni habla de la moneda, ni habla del secreto, ni habla de nada. Allá había una relación de amistad entre tú y esa persona y le estabas contando algo, no sé, a mí me llenó muchísimo los elogios, por así decirlo, y me tiraron. Y entonces yo dije, coño, pues yo quiero hacer cosas así para que la gente me diga cosas bonitas, ¿no? Y esos son los momentos en los que yo dije, vale, esto, aquí hay un punto que no solo hacer trucos sino que es comunicar con la gente, que yo me puedo meter en su mundo, les puedo explicar el mío propio y entendí que era, que no solo eran trucos sino que era un proceso comunicativo, que es como, o sea, que es una herramienta de expresión, o sea, que es un método de comunicar, no sé, a mí me enrollo más con las palabras, que es un proceso de comunicación, en el que hay un emisor que soy yo, un receptor y yo puedo contar lo que yo quiera a través del imposible, o sea, que el imposible es solo un medio, un canal para transmitir lo que yo quiera y yo nunca había notado eso hasta ese día y dije, wow, brutal y yo ni me di cuenta a mí porque me lo dijo luego Luis y dije, hostia, qué guapo, ¿sabes qué? y a través de su elogio y de yo analizar un poco lo que decía en ese momento a mí me marcó bastante, decir, hostia, pues a la mierda los trucos, yo quiero contar cosas, esto vale, esto, ha de contar mi mundo propio o, de poner en situación el mundo del que tengo enfrente y entendí que eso me llenaba mucho más que solo el truco, si hubiese sido solo el truco me hubiese quedado también pero me hubiese dedicado a otra cosa, me hubiese dedicado más tiempo a la pintura o a la música o a otra cosa, pero cuando entendí que podía ser un proceso de comunicación, de expresarme yo mismo, a mí eso me fascinó y fue ese día y luego el querer ser yo, el decir, bueno, voy a ser Mario López y no voy a ser Juan Tamarillo, no voy a ser Pepito Flores, uno de los mejores consejos también que me lo ha dado Luis Arza y que eso está marcado ahí a fuego, ya cada vez lo utilizo menos pero sí que eso cuando empezaba me marcó muchísimo, yo iba a casa de Luis los fines de semana y entre semana en Granada hacía como tres o cuatro cabarets en bares distintos, pasábamos la gorra con gente que no era maja, con un clown, con un mimo, con varias gente, con un cuentacuentos, con un poeta, bueno, y yo siempre soy de que estoy, yo nunca estoy derecho, yo nunca estoy recto, siempre tengo lo que tengo como chepilla y he echado para adelante, no hablo muy alto ni tengo mucho vocabulario ni la dicción es pobre también, ya que sé y también me gusta estar mucho callado, así prefiero estar sin hablar y transmitir con el cuerpo que hablar, ¿no? Pero en los cabarets como yo empezaba pues eso no funcionaba, el clown, la gente se partía la polla, salía el, cuentacuentos y la gente era como ah, porque ahora va bien, salía el mimo y la peña flipaba y yo salía, hacía un batiburrillo de todo y no funcionaba y un día fui a casa de Luis y le dije, tío, me han dicho que para la magia que tengo que hacer, cursos de edición para aprender a proyectar la voz, para poder ponerme recto, también que el cuerpo tendría que hacer un poco de teatro físico para abrir, para poder proyectar bien, para que mi cuerpo se mueva acorde, para no sé qué, no sé cuánto, o sea, yo le contaba los fallos que la gente me había dicho y Luis me dijo, dice, Titi, todos los fallos que la gente te está diciendo, ese eres tú, como los cambias, dejas de ser tú. Correcto. Entonces, lo que tienes que hacer es, si la gente te dice que tienes un poco de chepa, pon mal, si la gente te dice que habla mal, habla peor, wow, y cuando has callado, se entiende un poco más, pues cállate para siempre, no hables mal, no hace falta que hables, ni que hagas dicción, ni que hagas lo que a ti te viene bien. Si haces curso de edición, vas a acabar siendo un mago como todos, como todos que hablamos bien, si haces cursos de proyección, o vas a hacer lo que todo el mundo hace. Entonces, y eso, la primera impresión de la gente, no tú quedas con la primera impresión, los fallos de la primera impresión. O tú ves a alguien y dices, este tipo, este tipo, cuando habla se va a poblar, o este tipo guiña mucho el ojo. Lo primero que tú ves en una primera impresión son los errores, y eso define el personaje. En vez de intentar ocultarlo, quédatelo, porque ese eres tú. Sí. Coño, pues así yo estoy a gusto conmigo mismo. Ahora puedo ser yo. Yo quiero ser esa persona, la que soy, pero un poquito más exagerada. En vez de ir así, pues así, en vez de... y me encontré cómodo en decir, vale, es que no tengo que ocultarme ni tengo que hacer un personaje que no sea yo. O sea, puedo ser yo y encima puedo expresar mis cosas. Bueno, aquí me quedo. Sí, es genial, porque además, como lo dices, así bien lo dices, esto marca y define tu estilo como tal, ¿no? Tú dices, yo soy así, entonces mi magia la hago así. Y lo que encuentres como algo, tal vez, es muy raro porque en teatro, fíjate, esto sucede en teatro, en teatro te dicen, te tienes que parar derechito en el escenario, llenar el escenario y ser pletórico y esto, ¿no? Y un día, llega Mario López, ¿no? Caminando de la forma en la que entras al escenario y lo llenas bestial. Es una cosa brutal, pero es el personaje que estás llevando al escenario, pero eres tú, no lo estás adaptando al estereotipo que quiere, que es el mago, este, digamos. Sí, hay herramientas que sí o sí funcionan. Claro. Yo, por ejemplo, cuando leía cómo montar un show, empieza con un efecto potente, demoledor y que pase en un minuto. Y decía, no tengo. No tengo ningún juego para hacer en un minuto y que la gente le estalle la cabeza y luego, si encima le estalle la cabeza yo ahora tengo que aguantar todo el show después de haberle estallado la cabeza a la gente. No puedo con eso. Me refiero salir, tirar la expectativa al suelo, hacer la mierda más gorda que se me ocurra y luego ya iremos para arriba. Que claro, que las primeras veces lo haces y ves que no funciona hasta que tú no estás seguro, no tienes confidencia, no tienes, no estás, ¿cómo se dice? Confidente, confiante, bueno, hasta que no confías bien bien en quién eres y lo que puedes aportar, pues eso es muy duro. Ese es tu hijo, Mario. Sí. ¿Y también le gusta la magia? ¿También le ves que va por ahí el camino que quisiera aprender y dedicarle? Me gusta tratear con las cosas y bueno, yo no lo enseño mucho porque no quiero romper la ilusión tan pronto. Claro. Hasta que no haya vivido magia de verdad no quiero que sepa ya de secreto. Claro, wow, wow, wow. Y sí, esta parte, retomando lo de el escenario, qué bonito y qué, y chicos, al final, este tipo de consejos de Mario es viniendo, por ejemplo, de un artista que creó un concepto diferente y nuevo, es como de, vamos, háganlo porque lo van a hacer bien. Si haces, tú encuentras tu estilo, lo trabajas y lo pules y eres tú más que nada porque cuando eres tú, Mario, te asegura que tú no te preocupas por el personaje, tú te preocupas por lo que estás haciendo en ese momento y te da esta liberación y esta cierta libertad en tener como holgura y decir, pues soy yo y yo me presento y habrá quien le guste, a quien le encante y a quien le fascina. Hay momentos que da vértigo, pero realmente hay que pensar un poco a largo plazo. Si piensas a corto plazo es mucho mejor estirarte y llenar el teatro nada más entrar. No hay fallos. O sea, si lo que quieres es inmediatez, pues sí, sigue los consejos que dice todo el mundo y va a funcionar. O sea, si a la que lleves tres días haciendo show, el tercer día funciona de puta madre. Ahora, a lo mejor te va a costar 15 show el tú estar a gusto contigo y el encontrar la herramienta, el encontrar la forma de mostrarte cómo eres y luego también modificar un poquito. O sea, al final las personas y el personaje, hay cosas que la persona le deja al personaje pero hay cosas que el personaje le impone a la persona. Claro. O tú encuentras en tu personaje cosas que le van muy bien aunque tú no las hagas en tu vida real. Y bueno, pero nunca tartamudeo en vida real pero al personaje sí que le queda muy bien que tartamudee cuando habla que digas joder, entonces yo ahí le he puesto que el personaje a veces tartamudea pero en mi vida real yo no lo hago. Eso te lleva a lo mejor 10, 15, 20 shows en vez de tres. Vale, 15, 20, eso a largo plazo va a estar en un sitio muy cómodo si lo encuentras. Entonces, aunque tengas que pasar por 10 shows maletes porque esas no tendrían que ser un show realmente porque estás experimentando pero como la experimentación es con público pues tiene que ser así. Pero vamos, yo animo a todo el mundo a que a que se estudie un poquitito nada, es que lo mínimo es que ir a alguien y decirle oye, ¿qué es lo que no te gusta de mí? Y ya está y lo que te diga serás tú. No le digas que te gusta porque es mentira siempre. Y así eres. Guau. Ahora, justo cuando ya vamos a entrar a la última parte de preguntas, Mario es el último pool y mira, ya llevamos una hora y media, una hora y veinte minutos con los ocho minutos perdidos, ¿no? Y el tiempo se va así como agua, ¿no? Es como... Sí, sí. Te quiero preguntar sobre esta foto. Mira, te la voy a... No la puedo compartir. Es lo que decimos del teatro, ¿no? ¿Sí se alcanza a ver ahí clarito? Sí. Está buenísima, Mario. Esta es la parte... ¿En qué teatro estabas? Y cuéntame, ¿qué estabas pensando en esa foto? ¿Sácame una foto sin que me dé cuenta o cómo fue la situación aquí? Fue un poco postureo, fue un poco postureo. Está buenísima esta foto. Esto fue una gira de teatro de teatro en China. Era una gira de magia cerca en teatros que el más pequeño era para 1500 personas, así. ¡Wow! Eran 30 ciudades, 30 teatros distintos, teatros poli se llaman en China. Y todos eran así, que parecían, bueno, se te atrasa lo que yo no había pisado en la vida y no pisa de más, yo creo, así de grande. Y no sé, esa foto es postureo, pero sí que esa sensación siempre estaba, cada vez que entra a un sitio así, como con un cigarrito para todo esto. Y justo es lo que decíamos de las otras artes, ¿no? Cómo con una fotografía puedes congelar un instante que inclusive yo cuando la vi en tu foto de perfil yo dije, o sea, en ese momento la foto te dice estás impresionado en el, claro, tal vez es como que bueno, la montaste y es, sácamela, yo aquí me hago el interesante, ¿no? Y sácame la foto. Pero sí se percibe todo lo que quieres decir con esta imagen, ¿no? El impacto y ahora como no lo dices, todo esto con un cigarrito, imagínate. Esa sensación la tengo siempre con tantos grandes y no es ni un cigarro, es para un filtro total. A la parte de una rocita de esto, hasta aquí. Guau, qué locura, qué locura. Y lo guay es que, bueno, al principio te haces chiquitito, estás como muy, muy pequeñito ahí dentro, ¿no? Pero a la que hay una risa, ya está. sí, sí. Yo solo necesito, no una risa colectiva, ¿eh? Pero a mí me cuesta diez segundos estar en casa cuando salgo. No quiero vacilar ni decirme, sí. Pero me refiero que sé qué pasa, que yo salgo, salgo acojonado, miro al público y hago... Ya está. Y ya hay alguien, por al menos uno, ¿qué hace? Y si uno, solo con que uno ya reciba que hay alguien que haya conectado, ya está. Guau. Sé que el resto llegarán. y sí, son diez segundos de acojones, es decir, bueno, a ver esto, se van a reír, no, se ríen, venga, para adelante. Qué bonito, qué bonito, Mario. Chicos, si alguien tiene alguna pregunta vayan haciendo en la caja aquí de comentarios. De hecho, no le he abierto, estoy tan metido con la charla que no le he abierto. Ah, mira, Brandy Rubalcaba nos dice, hola, JJ nos dice que su juego favorito es el Acán de Naqueber. Y luego Brian dice, ah, cuando pasó tu chaparrito por atrás, que va desnudo, que le dices que va desnudo. Mauricio nos pregunta cómo se llama el juego divertido del Calvan, el del pocillito. No sé si lo tenga en YouTube o en algún lado, yo lo vi en vivo, fue una locura. No soy de poner el nombre a los juegos, la verdad, o sea, no tiene... No. Yo qué sé. Vamos a ver, Mario, ahora ya platicaremos, voy a hacer un comercial muy breve, chicos, del pool de conferencias que estamos montando. Es una locura, es una locura lo que se está armando ahí, de verdad, es algo muy bueno. Y por ahí, como spoiler, esta va a ser como la primera temporada, ¿no, Mario? Es como el lanzamiento de esto, pero... Sí, ya lo digo. Pero por ahí se vienen más temporadas con otros artistas y con repetir colaboraciones que me imagino que va a estar genial. Se armó un equipo de trabajo muy bueno y, pues bueno, bendecido con lo que está pasando. Yo estoy ya inscrito. Sí, sí, Mario, que es que para que los que están aquí ya tenemos anotados pues más de la mitad de lo que necesitamos para cubrir esto y vamos bien. Pero estaría de lujo que nos dijeras si en la conferencia puedes mostrar ese jueguito. O sea, que lo hagas, nada más como un regalito, un regalito ahí para que lo puedan ver porque de verdad... Sí, otra vez, o sea, la suerte de... O sea, una cosa buena que ha traído esto del online es que estoy en casa y estoy en mi cuarto y ahí están todos los juegos. Tienes todo a la mano, sí. Entonces, a lo mejor tienen que esperar diez minutos pero el que digan lo puedo montar o media hora y digo, bueno, pues va, echas una birra que monto y ya está. Una locura. De verdad, vale mucho la pena y está muy bonito. A mí me gustó mucho y ya les puedo decir que no me... Bueno, llegó un punto donde ya me había espantado de que no podía respirar porque no me podía dejar de reír. Fue una cosa... Pasa que no... No hay que venderlo también porque luego... Es un jueguito. Mario, eso es mentira, eso es mentira, es un juegazo. Voy a pasar por el último pool de preguntas y espero lo que ustedes le quieran preguntar a Mario y ya vamos a terminar, Mario. Esta, esta va a ser muy interesante. ¿Alguna anécdota, amigo, que nos quieras platicar de lo que te haya sucedido en el mundo mágico? ¿Puede ser anécdota cómica? ¿Puede ser emotiva? ¿Puede ser importante? ¿Alguna anécdota que si te venga en este momento que digas, esta les quiero compartir? Imagina la cantidad de amigos con los que pasas allá, congresos, festivales, competencias, alguna que nos quieras compartir. ¿Por qué tengo un problema con esta pregunta, siendo que, tío? Porque, o sea, no sé, hay gente que cuenta historias, yo creo que, a lo mejor que nos hace contar, no sé, no sé, tío, pero yo escucho a la gente que cuenta sus cosas que la han pasado en viaje y flipo, es igual. Lo mío, yo qué sé, yo no he perdido 15 aviones seguidos, ni... hay cosas, no sé, como para rocambolescas, sí que hay cosas que en el momento vividas son brutales, claro, o sea, experiencias te llevan muchas muy brutales, pero, con talas que, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, me han pasado cosas pintorescas, pero, no sé, desde que te paguen mucho dinero, esto no pasó en Rusia, me lo pagaron, digamos, Miguel Muñoz, Héctor Mancha y yo, y nos pagaron muchas pastas, muchas pastas, pero antes de trabajar y luego teníamos que salir al escenario los tres juntos y era como, esto no han pagado ahora para robarnos. Entonces, entonces, levantamos un puente clara del techo para guardar la pasta juntas, la pusimos ahí los tres juntos y a la que no íbamos a actuar y hemos dicho, eh, que nos hemos puesto los tres juntos que si la encuentran nos roban a los tres. Este es el ruido que me ha distribuido de donde podías. No sé, o sea, pasan cosas que en el momento te partan el culo de risa y son muy mentiras. O sea, casi estrambóticas, no han pasado nada. Y las que me han pasado de perder aviones, por ejemplo, pues son lamentables, no tienen nada de gracia porque no te ha pasado, ¿no te ha pasado, por ejemplo, que estás en el aeropuerto, vas a viajar o algo y ven tus cosas de magia ahí en tu equipaje, algo, y que te pregunten, ¿no? ¿Esto qué? ¿Esto por qué? ¿O alguna situación así? Esto me ha pasado, pero no soy, yo creo que las pintas no me ayudan a decir, no, es de magia, mira, déjame que tenga un juego porque creo que lo empeora la situación. ¿Dónde está la broca? ¿Dónde te vas a decir? ¿Dónde la guardas? Entonces, contra mí no hablo con los de aduana, mejor yo me callo y es un consejo de Henry Eva, tú callas y a lo que digan, si ellos dicen, ¿tienes usted aquí una moneda extraña? Tú dices, sí, sí, tengo una moneda extraña. Tú todo confirmas y yo hago eso, lo que ellos dicen, yo repito y muchas semanas me miran las cosas, me las abren, pero nunca he hecho esto de, no, sí, es para magia, ¿quieres que te enseñe algo? No me imagino. Creo que lo empeora, no sé. Una cosa muy curiosa que sí que me pasó, que me hace mucha, esta sí que la cuenta veces, pero lo estúpido de la situación, es que me contratan en Macao, me acaban bastante pasta y voy a hacer el show de una hora. Voy al teatro, voy a probar, enciendo el, y me la estoy probando, enciendo el mechero mientras hago pruebas y se me acercan dos tíos por el lado y me dicen que no puedo encender el fuego. Y bueno, bueno, tranqui, tranqui, ahora no hace falta, pero luego en el show y me dicen que no. O sea, se me contratan para hacer la rutina de los cigarros en el que al final explota el cigarro porque le tienes que dar fuego, pero cuando estoy allí el organizador me dice que no puedo encender el mechero, que por ley tendrían que haber contratado a dos bomberos para encender un mechero. Y yo diciendo, pero tío, pues si me has pagado a mí dos mil pavos, los pago yo, si porque si cuesta cien euros cada bombero ponemos el lado y yo, ya le hacemos esto. y dicen, pero es que ya es tarde para contratarlo, no sé qué, lo tienes que hacer sin encender el mechero. O sea, una hora de show que no solo para el cigarro ese, yo que sé, también hago lo del plátano que me jugo un plátano, también, no sé, hay muchos momentos en los que interviene un mechero y fue, pues, la peor actuación que he hecho en mi vida. Guau, ahí está la anécdota, Mario. Ahí, claro, es que debes de tener varias, pero como dices, son como curiosas al momento, ¿no? Mira, me van a hacer triste que dices, pero bueno. Sí, 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 más lamentable que gracioso. Mira, nos pregunta Max, ¿cómo logra ser víctima de la magia? No, 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 no sé, a ver, aquí está la pregunta, ¿cómo logra ser víctima de la magia, Mario? Pues, ahí, eso es para charlar una hora entera, claro. Sí. Pues logra, o sea, así rápido y mal dicho, logra ser víctima de la magia cuando la magia no sale de ti, sino que la magia ya está donde tú vas. La magia es un ente propio que tiene vida y toma sus decisiones y tú no las controlas. Y no vale con que digas ocus pocus, aunque diga ocus pocus, eso no responde a tu orden. Entonces, la magia toma sus propias decisiones y tú tienes que atacarla, acatarla. Guau. Muy básicamente sería eso, yo entiendo lo que me preguntan, sería hablar de la magia perversa. Sí, es un tema bien extenso. Pero sí, eso es para charlar, eso es la conferencia, ahí yo me extiendo y hablamos y ahondamos y tocamos el tema y y le damos caña. Sí. O sea, básicamente entender eso, entender que la magia por sí sola es algo también, o sea, no necesitas del mago que esté detrás, no necesitas de las palabras mágicas para que la magia ocurra. Pero tú eres un mero, puedes ser un mero protagonista de la situación sin tener que hacer tus trucos, entonces la magia ocurre y a veces a tu favor y a veces en contra. Cuando es en contra, eres víctima. Y es muy importante, esta parte que acaba de decir Mario de la magia perversa, yo ya tuve el honor de escuchar esta parte de la conferencia y es una locura, chicos. Lo vas a tocar esto en la charla, ¿verdad?, en la conferencia que vamos a dar. Vamos, siempre me gusta hablar de ella. Hablo de la parte que a mí me toca, aunque para hablar de eso, en futuro, en futura, la segunda temporada sería buenísimo que tuviese a Pipo Villanueva y a Jaime Figueroa porque son los que han hecho la buena recapitulación de lo que tiene a ver con magia perversa, tienen los ejemplos buenos y son los que han sentado base, vamos, yo he aprendido de ellos, luego yo he sacado mis conclusiones que son las que yo cuento, pero sí o sí la parte necesaria de esta rama de la magia en cuestión sería contar con ellos dos, con Pipo y con Jaime, ya no solo por eso, aparte porque son dos artistas como la copa de un pino. Sí, son buenísimos. Pero sí, son ellos los culpables de que yo esté ahí. Bueno, para que yo sepa que estoy haciendo eso. Yo ya estaba ahí sin querer, pero de poder contarlo, sí. Pues, ahí está, chicos. Espera, espera. ¿Qué me ha dicho, papá? Que ya está vestido. ¡Ah, eso, hola! Adiós. No, qué genial. Qué bonito, qué bonito, Mario. La verdad tiene el culo al aire. Bueno, pero eso ya no se veía, Mario. Vamos, vamos por el último par de preguntas, Mario, y son, creo, todas las entrevistas me gustan porque, digo, se me van como muy fluidas y yo, pues, nos podemos quedar aquí pero soy muy consciente de la hora que tienes también. Ya que no es como tan tarde todavía, ¿no? Pero estoy consciente de que pues tienes más cosas que hacer. Sí, tu cena ya es casi la hora. Ahora, la que sigue, Mario, esta va a ser muy importante que nos la respondas. Te voy a mandar el link para que puedas ver todas las entrevistas y veas el contenido de esta pregunta como tal, ¿no? Vale. Mario, ¿qué técnica consideras debería ser indispensable para cualquier mago? Ojo, porque cuando hablo de una técnica indispensable en toda la concepción de la magia, ¿no? Comunicativa, interpretativa, escénica, mecánica, ¿cuál consideras que sí o sí debe de ejecutar bien? O sea, debe tener esa técnica un mago. El doble link. No me estás tomando el pelo, no sé cómo se diría, pero sí, algo como conciencia, autoconocimiento, por así decirlo. Ok. No sé, no sé, no sé, pero sí o sí. O sea, pero bueno, para hacer buenos trucos o para ser una tinta o para ser buen mago o cómo. Sí, o sea, ¿tú te refieres a autoconocimiento en qué? ¿En ser autocrítico a lo que estás haciendo? No, en conocerte tú a nivel, en saber quién eres, en tener conciencia de ti. ¿Para saber qué te va bien? Para saber, para conocer qué puedes ofrecer, qué te va bien, qué no, qué esperas de ti también, cuál te da. Eso es la magia en el sentido más amplio, claro, que embarcaría todo, tanto el truco como el artisteo, el proceso comunicativo. Sí o sí, para mí, la herramienta más importante dentro de la magia es el mago, al margen de las cosas, el pilar básico es el que está detrás, ¿no? Entonces, el control sobre esa persona, sobre ese, pues, pienso que antes de conocer cómo funciona la mecánica de un salto, tienes que conocer cómo funciona la mecánica de tu persona. Eso, conciencia corporal y vocal y a todos los niveles, ¿no? Saber... Es que no sé, es durita la pregunta, no sé. Pero sí te diría eso, que algo que, o sea, no es básico si quieres que el show funcione, sino que quieres hacer un show comercial y que funcione. Si hablamos de eso, puedes ser quien tú coño, quien coño, lo que sea, ahí va a funcionar igual. Pero si hablamos de de magia como expresión artística o como forma de arte, ahí sí, pienso que que la herramienta más importante es el propio mago. Entonces, algo indispensable sería el conocimiento de esa herramienta que eres tú. ¡Wow! Ahí está. Ahí está, es de lujo. A mí me parece... Es la primera vez que le dan esa respuesta, Mario, pero está buenísima porque hay que conocer, claro, porque al final tú eres la herramienta, o sea, el mago como tal es la herramienta principal, ¿no? Sí, vamos, había una cosa que contaba Gea, que por ejemplo, que se diferenciaba un poquito de lo que Juan Tamarí llamó cuál es la cualidad básica o cuál es la cualidad que diferencia a la magia del reto de arte. Y Tamarí le dice el misterio del imposible. Y durante años estamos viviendo con que el misterio del imposible es la cualidad primordial dentro de la magia, ¿no? Lo que diferencia, ¿qué es lo que diferencia a la fotografía? Pues la luz y la sombra, ¿qué es lo que diferencia a la pintura, la música, el sonido, ¿no? Cada arte tiene su puntal sobre el que se sostenta eso, ¿no? Claro. Gea decía que no solo vale con el misterio del imposible, que si no está la figura del mago detrás, no vale de nada. Y ponía un ejemplo de... Él contaba que en Sevilla, en la expo de Sevilla, en la exposición mundial, en la expo, había una bola de... Bueno, no sé, una bola muy grande de metal o de hormigón levitando. Eso tiene el misterio, el imposible. La gente pasa y dice, coño, esa bola que guay que hace ahí, ¿no? Pero eso no es magia. ¿Cómo hubiese sido magia? Si los de Sevilla hubiesen contratado a un tipo, le ponen una chistera y se pone al lado de la bola haciendo así. Sí. Y tú, o sea, la bola está levitando sola, eso no es magia. ¿Hay misterio del imposible? Está. ¿Por qué bola esa bola? No tengo ni puta idea. ¿Es magia? No. Porque falta el mago o el protagonista o el víctima, alguien que está ahí que esté afectando por esa bola. Entonces, desde que me vi y me cuento esos geas, casi el misterio del imposible ha perdido mucho valor dentro de mi visión de esto gracias a las palabras de geas. Y pienso que uno de los puntales más básicos de la magia es justo el trabajo. En la pintura no está. En la pintura, el pintor no es imprescindible. O sea, cuando tú ves la obra no piensas en el pintor. Cuando tú ves la cultura no piensas. Cuando tú ves la música no piensas en la música. Cuando ves la foto no piensas en qué la hizo. En la magia, si no está el mago es que no es magia. Sí. Es ciencia. Bueno, llamas a lo que quieras. Claro, es algo que no podemos explicar porque no está presente el elemento o te refieres. Es algo inexplicable porque faltan datos en el puzzle. Pero no es magia. Claro. para no ser magia tiene que estar el mago o un protagonista. No hace falta que tenga chistera y puede ser que salen que digan ay, ay, que parece que le va a caer algo encima. Hay que pensarlo, ¿no? Pero sí que tiene que haber una figura humana, o sea, no humana, o sea, un ratón, lo que sea, otro elemento externo. Claro. Figura de alguien que está afectado o que afecta a esa cosa. Sí, sí. Que haya un elemento que interactúe con el otro elemento, ¿no? Para allá. que necesita el misterio imposible y una persona externa, algo externo que se vea afectado o que afecta a esa cosa. Y para mí desde ese día, tomando conciencia de eso, a raíz de las palabras de Gea, para mí es mucho más importante la figura del mago que el misterio del imposible en sí. Porque el misterio del imposible ya está muchas veces en el cine, en la ciencia, lo encuentran en varios sitios. No es único. En la magia lo que sí es único es el mago. Yo no digo que esto sea verdad ni mentira. A mí me ayudan a ser feliz y a vivir conmigo mismo. Ya está. Pues ahí está. Que alguien me ha tomado muy en serio que no se lo tome en serio lo que estoy diciendo. Esto me ayuda a mí. Pero sí pienso eso, que la herramienta a descubrir, lo primero, a descubrir que muchas veces en la vida lo que menos tiempo pasamos es con nosotros mismos. la herramienta a descubrir y somos nosotros y la herramienta indispensable dentro de la movida también. Entonces, esa sería la respuesta. Pues ahí está, ahí está. Gracias, te lo juro, nunca nos lo habían dicho y es muy buena porque yo tampoco nunca lo había pensado. Claro, ¿cómo va a existir la magia? Sin el mago, porque la magia como tal ya es un elemento que está ahí, ¿no? Pero que la lleva acá. O sea, que pase un cometa antes se le consideró magia, ¿no? Pero no, 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 no porque hubiera un mago como tal. Hasta que no llega el chamán y lo anuncia, no es magia. Exacto. Si el chamán, en vez de estar vestido de chamán, hubiese estado con bata blanca, con gafita y con un blog de notas y un boli, sería ciencia. Sí. Sí, guau. No depende del misterio y del imposible en sí, sino que depende del que está afuera influyendo a ese momento, del que mira, ¿no? El que está mirando ve eso y ve a alguien que acompaña a eso. Si ve a un científico es ciencia, si ve a un mago es magia. Sí. Entonces, lo que importa ahí, esto no, o sea, no me atribuye a cosas esto de Gea. Gea también nos dio esto en, en, esta, una respuesta, pero otro, otro tipo de, no en, en el elemento del, del humano como la herramienta como el mago, ¿no? Él nos habló de un tema de comunicación, comunicación, que también es muy importante, pero sí, esta respuesta que nos diste, te voy a la primera, súper buena, Mario. Muy bueno, alegro. Vamos por la última, Mario, y pues terminamos. Esta, Mario, en el hipotético caso, amigo, que tuvieras que, que tú tuvieras un evento, ¿no? Una fiesta, ¿no? Imagina una fiesta de tu hijo, una fiesta, un evento muy importante, ¿no? Que fuera familiar y muy íntimo. Y tuvieras que contratar a un colega para que fuera el entretenimiento de tu evento, ¿a quién contratarías y por qué? A Jaime Figueroa, sin duda. Jaime Figueroa. Sin, vamos, sin lugar a dudarlo. Sin dudarlo. ¿Por qué, Mario? ¿Por qué, Jaime? O sea, si lo que voy buscando es un entretenedor y un artista como la copa de un pino. Si lo que busca es solo magia, quizás sería Joaquín Mata. Por el grado de profesionalidad al que puede llegar esa persona. Y por la buena magia que van a ver. Sería Joaquín Mata. Pero si lo que, si una fiesta de mi hijo en el que va a haber niño, en el que va a haber padre, en el que va a haber no sé qué y pueda abarcar cualquier situación y cualquier cosa, sería Jaime Figueroa, sin duda. Por lo polifacético de la persona y por... Porque es buen mago, es buen cómico, es buen ventrílogo, es buen cantante, es buen... Y lo que hace lo lleva todo a una cota de nivel que es brutal. Entonces, para mí es de los artistas más completos desde España, sin duda. Pues ahí está la respuesta, Mario. Sí, don Jaime Figueroa. Listo. Lo recomiendo muy muchísimo, muy muchísimo. Sí, yo sí lo he visto. De hecho, lo hemos tratado de contactar para el proyecto de las entrevistas, no he tenido fortuna, pero no quitamos el dedo de reglón, al final ya terminamos como con la primer... Ya lo vamos a hacer como serie de Netflix esto, ¿no? Ya terminamos con la primera temporada porque empezamos hace... Desde que inició la cuarentena, una semana que inició la cuarentena iniciamos con esto y se vino, ya tenemos... Vamos a cerrar con 35 o 36 entrevistas, pues ya hay. No cansa ahí. Sí, 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 pero entretenido y nos gusta y lo disfrutamos, Mario, pero buenísimo por el acervo que se está generando en todo este material, ¿no? No te lo apropiado, sin duda. Y pues bueno, no quitamos el dedo de reglón, esperemos algún día traer a Jaime que esté aquí con nosotros, ¿no? Sería un... También yo te puedo echar una manilla con eso. Eso, mira pues, Mario, ¿qué más te puedo? ¿Qué más te podría pedir? Entonces, de nuestra parte es todo, ya terminé yo el pool, Mario, te agradezco muchísimo. Si alguien tiene alguna pregunta, mira, Anthony nos está diciendo aquí, ¿cuál es tu mayor miedo en la vida? Guau. Guau. Pues... No sé, no vivirla intensamente. Claro. O sea, no todo el día con intensidad, no me refiero a eso, ¿no? Pero que no hayan costas intensas, inmemorables, que no haya... No generar bonitos recuerdos, no generar... El hacerme mayor y no tener nada que contarle a nadie. Que eso quiere decir que has vivido malamente, que has vivido sin... No sé. ¿Has estado vivo sin vivirla, por ejemplo, por así decirlo, ¿no? No vivirla. El mayor miedo... O sea, no a la muerte. O sea, me podría morir mañana, pero me moriría tan a gusto. Pero sí, a la vida misma, a vivirla como hay que vivirla y no... Y no ir lampando por ahí sin hacer nada. No sé. No sé. Eso. A veces pienso que... A veces me asusta un poco el tiempo, la falta de tiempo, pero... No. Entiendo que, bueno, que... Lo que hago ya lo aprovecho, ya voy haciendo lo que va tocando. No sé. El mayor miedo sería ese, el darme cuenta tarde, tarde no ahora, pero darme cuenta tarde en que... En que no he vivido las cosas como habría que haberla vivido. No sé. Pues ahí está la respuesta, chicos, ahí está. ¿Alguien más? Si tiene otra pregunta antes de despedirnos. Esteban Wastowski. Si tuvieras que elegir entre magia y fumar, ¿qué elegirías? Hay un truco con cigarro. Pues, ahí está, chicos, les agradezco muchísimo. Mario, ya te lo decía, yo por... por... por WhatsApp, cuando hemos platicado, muy emocionado de esto, muy emocionado de lo que está pasando, muy emocionado de que estés con nosotros, muy agradecido de compartir este tiempo. Ya dos horas, mira, qué barbaridad. Y realmente, pues, disfrutar, disfrutar de la magia que sigues haciendo, disfrutar de ti, amigo, disfrutar de lo que viene. Te agradezco infinitamente este tiempo que nos has regalado. A nosotros por invitarme, un placer. Y pues, bueno, Mario, por ahí estamos en contacto. Mira, esperemos que esto termine lo antes posible, que la situación mundial mejore, que las fronteras se hablan, que todo esto vuelva. Y esperamos cuando esto se mejore y demás, yo creo que a finales de año, principios del próximo año, si todo sale bien. Pero quedará internet. Sí. Mira, queremos montar un congreso, un festival de magia por acá en la Ciudad de México. Y sería un honor que nos acompañaras cuando eso suceda, que estés por acá con nosotros. Pues muy fácil. Si se puede, voy. Sin duda. Sí, y de verdad, yo te puedo ofrecer aquí tacos y cerveza de manera ilimitada, ¿no? Tequila también, ¿no? Tequila, todo el tequila que ilimitado también, sin problema. Y va a ser un honor tenerte por acá, Mario, te agradezco muchísimo. Muy gusto. Estamos en contacto y nos estamos viendo porque, chicos, no se pierdan de verdad el pool de conferencias. Es una, estamos haciendo lo mejor, todos estamos poniendo nuestra entrega total en esto y que sea... ¿Va a ser qué, Mario? Va a ser la hostia. Va a ser la hostia, correctamente. Y va a estar buenísimo. Entonces, no se lo pierdan, chicos. Les agradezco mucho, Mario. Te mando un abrazo. Igualmente. Lo mejor. Chao. Pásala bonito y pues cuídate mucho, Mario. Un gusto. Hasta luego al resto. Chao. Chao, Mario. Yo no te puedo cortar, tú tendrías que cortar. Vuelgate, vuelgate. Yo no puedo hacer eso. Además, porque no me podía conectar, es una barbaridad. Pero, Mario, cuídate mucho, ¿de acuerdo? Salud. Eso. Chao. Cuídate. Chao. Cuídate, ¿de acuerdo?